Naruto. El renacimiento de Naruto, salvando a Hiraiya al principio 121 Sasuke miró a Obito, sin estar seguro de cuál era el significado de las palabras de Obito. Obito murmuró, acabo de decir que Naruto le arrebató el ojo de la reencarnación, y el ojo de la reencarnación es indispensable para controlar a las bestias de siete colas y al golem del camino exterior. Obito miró a Sasuke y dijo, el ojo de la reencarnación de Nagato, es decir, el que Naruto tiene ahora, es en realidad el de Uchiha, eligió a Nagato porque Nagato es una familia de remolinos, tiene una fuerte vitalidad, puede adaptarse al ojo de la reencarnación y, lo que es más importante, la familia de remolinos, de hecho, es el linaje de las seis razas inmortales, por lo que no es exclusivo del ojo de la reencarnación. Y tú, Sasuke, y Naruto Vortex, están aún más poseídos por un chakra que otros no pueden ver, especialmente tú, Sasuke, el tipo de chakra reencarnado en tu cuerpo, y Uchiha Madara existe. Por lo tanto, quiero cultivar el ojo de la reencarnación de ti. Como si hubiera escuchado un nuevo gran experimento, dijo emocionado. Quieres decir, dejar que el ojo de la rueda de escritura caleidoscópica de Sasuke se transforme en un ojo de reencarnación. Obito asintió y dijo, sí, Uchiha ha abierto los ojos con éxito, así que creo que es posible que Sasuke cultive un nuevo ojo de reencarnación. Sasuke frunció el ceño, ¿qué tan seguro estás? Obito habló, no lo sé, porque, esta es solo me conjetura, pero una vez que obtengas el ojo de la reencarnación, puedes controlar a las bestias de siete colas, y entonces tu poder será el más fuerte en este mundo, destruir a Konoha y superar a Naruto es un asunto muy simple. Los ojos de Sasuke se entrecerraron levemente, pensando en algo. Pensó para sí mismo, si obtuviera un poder tan fuerte, el mundo fuera el más poderoso del mundo, ¿realmente destruiría a Konoha? No. En el corazón de Sasuke, surgió otro pensamiento. Si realmente es la persona más fuerte del cielo y la tierra, matará a todos los que lo conozcan y lo conozcan, y luego unificará el mundo ninja, y será la sombra del mundo entero, controlará todo el mal en el mundo, soportará el odio de todas las personas, y quien inicie una guerra, él destruirá a quien sea. Un mundo así es verdaderamente pacífico. Sasuke pensó así, sintió que éste era el ninja de su hermano. Bueno, inconscientemente, el odio en el corazón de Sasuke por Konoha comenzó a transformarse en una expectativa por la transformación de todo el mundo ninja. Bien. Te lo prometo. Prometió Obito Sasuke, con una leve sonrisa en las comisuras de la boca. Entonces, Obito miró a Pocket y dijo. Pocket, esto puede necesitar algo de apoyo técnico de tu parte, ¿qué te parece? ¿Estás interesado en unirte? Pocket se lamió las comisuras de la boca y dijo. Tú que ves a la gente con tu verdadero rostro, seguro que la forma de invitar a los demás ha cambiado, bueno, bien, este proyecto, estoy muy dispuesto a unirme, después de todo, la verdad de cultivar el ojo de la reencarnación, incluso si el oro Orochimaru está vivo, le da vergüenza negarse. Obito vio que el objetivo se había logrado y luego les dijo a los dos. Vamos, los llevaré a mi laboratorio. Entonces, Sasuke y Pocket, siguiendo a Obito, caminaron hacia las profundidades de la base. La oscuridad emerge de la tierra no muy lejos. Mirando a las tres personas que estaban lejos, Eijue murmuró, jeje, este chico con tierra, a veces es mucho más confiable para hacer las cosas que Madara, originalmente pensé que este chico no podía conseguirlo, así que indujo a Madara a convocarlo, ahora, solo puedo usar la pieza de ajedrez de Sasuke. Después de pensar en el bastardo de Naruto, Kuro estaba absolutamente enojado. Esta reencarnación de Asura realmente no es una que ahorre combustible, y no juega a las cartas de acuerdo con la rutina en absoluto. Esos Asuras en la vida anterior, todos ellos eran ingenuos y soleados, estúpidos, como llegaron a esta vida, se volvieron tan negros y desenterraron directamente el ojo de la reencarnación que pertenece a Indra y lo trajeron consigo. Eijue tenía algunos dolores de cabeza, porque este Naruto, su plan para resucitar a Kazuki Knight, se había retrasado durante mucho tiempo, pero este Naruto no era fuerte ahora, incluso si resolviera los recursos en sus manos ahora, era difícil matarlo. Kurohue resumió en su corazón, si el lado de Obito fallaba y el lado de Naruto ganaba, entonces podría intentar seducir a Naruto e incluirlo en su plan. Después de todo, durante tantas vidas, están usando a Indra, Asura y estos seres reencarnados, ennegrecidos, solo Naruto. Uh, hay cabezas. Eijue pensó en el camino de regreso de esta manera, y luego desapareció en la tierra nuevamente. Pueblo Yujin. Naruto voló de regreso con Kirabi. La técnica de libertad del tigre de lluvia siempre ha estado allí, y Nagato detectó de inmediato el regreso de Naruto. Es Naruto, han regresado. Cuando Xiaonan escuchó esto, el cuerpo de papel voló en un instante y se apresuró a irse. Tan pronto como llegó a la puerta, Xiaonan apareció frente a Naruto. Hermano menor, has regresado. Naruto vio a la persona que se acercaba y sonrió. Hermana mayor Xiaonan. Xiaonan dijo con una sonrisa. ¿Cómo está? ¿Este viaje va bien? Naruto asintió y dijo. Bastante satisfecho, básicamente, ve de acuerdo con mi plan. Eso es bueno. Nagato salió de detrás de él y miró a Naruto. Hermano menor, si no regresas, tu hermana menor Xiaonan se preocupará por morir. Xiaonan le dio a Nagato una mirada en blanco y dijo. Solo habla mucho. Kirabi le retorció el brazo y dijo. Estoy cansado por tantos días, primero iré a ducharme y dormiré un poco. Naruto le dio una palmadita a Kirabi y le dijo que fuera primero. Después de todo, ya era bastante difícil enfrentar al tío Kirabi una vez y dejarlo esperar en el bosque durante la noche. Xiaonan miró a Naruto. Naruto, estoy en la aldea, de acuerdo con las condiciones que proporcionaste, se han seleccionado 36 personas, todas ellas son adolescentes, y todas son locales, y han estado en la aldea Yujin desde que eran jóvenes. Naruto asintió y dijo. Está bien, después de que conozca al tío Snakepil, la hermana mayor Xiaonan, me llevarás a verlo. Xiaonan asintió y dijo. Está bien, entonces iré a reunirlos primero. Naruto dejó de quedarse, caminó dentro de la torre y, después de un rato, llegó a la puerta del laboratorio de Orochimaru. Al abrir la puerta, vi a la gran píldora serpiente haciendo experimentos con seriedad. Naruto no habló, solo encontró un banco a un lado y se sentó. ¿Has vuelto? Naruto asintió y luego habló. ¿Cómo te va? La gran píldora serpiente suspiró y dijo. Hay una pista y hay una cierta base para el progreso, es decir, el experimento real puede ser difícil. Naruto asintió y dijo. La dificultad definitivamente está ahí, después de todos, estoy a solo un paso de imaginar si realmente puedo evolucionar los diez ojos de chakra en ojos de reencarnación, o depende de la máquina celestial. Orochimaru dejó el equipo experimental en su mano y miró a Naruto. Naruto-kun, a veces te admiro, ¿cómo puedo pensar en eso? Al escuchar las preguntas de Orochimaru, Naruto sonrió levemente. Algunas cosas pueden sonar extrañas, pero son reales, y si digo, soy una persona que murió una vez, regresa y salva el mundo, tío serpiente, lo creerás. Orochimaru miró a Naruto con seriedad un par de veces y dijo. Lo creo, porque nada me hace sentir extraño en comparación con tu comportamiento y existencia. Naruto sonrió de buena gana, tío serpiente, tu sed de verdad está muy por encima de la mía. Orochimaru miró a Naruto. Según la información que me diste, incluso si cultivas el ojo de la reencarnación en tu cuerpo, pero carecemos de un cuerpo de cultivo, además, este cuerpo de cultivo, Orochimaru, sacó el pergamino que le dio Naruto y miró a Naruto. ¿Estás listo para capturarlo? Naruto pensó profundamente. Si mi suposición es correcta, después de que Obito no haya podido atacar Konoha, tendrá que enfrentarse al ejército ninja que los cinco poderes están a punto de formar, y tendrá que enfrentarse a nosotros que no podemos ser destruidos, estará muy ansioso. A toda prisa, usará la carta oculta, pero desafortunadamente, su medio para manipular la carta oculta son mis ojos, que definitivamente no podrá quitarme, así que definitivamente pensará en el mismo método que yo para cultivar un nuevo ojo de reencarnación. Orochimaru reflexionó, bueno, si fuera yo, haría lo mismo, sin mencionar que parece que Pocket también está cooperando con Obito y debería brindarle el apoyo biotecnológico correspondiente. Naruto sonrió levemente, adiviné. Orochimaru sondeó inconscientemente y dijo, entonces nosotros, pensando. En Sandy de envillaje, la Suegra Senju también está en la mano de Pocket, de lo contrario, la técnica de renacimiento de la Suegra Senju es una muy buena técnica, Naruto siente que cuando sea necesario, encuentre un Pocket para hablar, si no, apúrate y deja que la Suegra Tsunade forme cinco grandes ejércitos de coalición para atacar a Obito. En ese momento, las cinco grandes sombras, con las cinco fuerzas principales de la coalición, no hay un ojo de reencarnación con Tierra, solo la forma de invocar el lugar, y cuando llegue ese momento, atacarán nuevamente. Entre ellos, habrá muchos cambios y oportunidades, y ahora mismo, para Naruto, lo que puede hacer es hacer las cosas que tiene a mano primero. Espera la oportunidad. Entonces, Naruto se levantó y salió. Orochimaru sonrió levemente, pensando en su corazón, Naruto, que siempre había tomado la iniciativa, también tendría que esperar a que soplara el viento. Naruto se acercó a la hermana mayor Conan, que ya había reunido a treinta y seis de los niños más talentosos de la aldea Yujin, el más joven tenía doce años y el mayor dieciséis. Naruto miró y contó, y descubrió que había más niños, veintidós, y solo catorce muchachas. Xiaonan miró a estos niños y dijo, todos son Yujin, gente nativa, se encuentran en el pueblo desde la infancia, el trasfondo político es absolutamente limpio y son absolutamente obedientes al cielo. Había un niño relativamente atrevido, mirando a Xiaonan susurrándole a Naruto, y de repente tuvo algunas conjeturas en su corazón y dijo, Disculpe, ¿es usted el dios Paine? Naruto originalmente quería decir que era un dios, pero para no borrar el tótem construido en los corazones de los niños, Naruto sonrió y dijo, Sí, soy el dios Paine en tu boca. De repente, los niños mostraron expresiones de admiración. Naruto se conmovió de inmediato, porque cuando la tercera generación del abuelo Naruto vino a la escuela ninja para dar una conferencia, él también tenía esta mirada de adoración. Quiero trabajar duro para convertirme en una figura como dios Paine. Sí, yo también lo quiero. Ja ja ja, eres una cola de grulla, ¿cómo puedes compararte conmigo? Soy el verdadero dios Paine, siente el dolor. Al decir eso, el niño que habló todavía estaba haciendo un gran movimiento para soltar sus brazos. Naruto sonrió levemente, ¿cómo podría este pequeño ser tan parecido a él en la escuela secundaria anterior? Por lo que se agachó y dijo, Oye, ese pequeño fantasma, ¿cómo te llamas? El pequeño fantasma que fue interrogado, cuando vio a Naruto preguntarle, estaba tan emocionado como si un ídolo lo estuviera nombrando. Volvamos, volvamos a las palabras del dios Paine, mi nombre es Yaiko. Naruto frunció el ceño, miró a Conan, quien habló. Es un huérfano de guerra, adoptado por mi y Nagato, y este nombre también se le da a ella. Así es. Naruto lo miró y sonrió. Na yaiko, ¿cuál es tu apellido? Yaiko sonrió y dijo. Fui adoptado por la hermana Ángel y he estado en Yujin desde que era un niño, así que me puse un nombre, Yujin Yaiko. Naruto sonrió, realmente un niño soleado y optimista. Entonces, ¿puedes decirme por qué quieres ser un dios como Paine? Yaiko dijo sin pensar. Porque mientras me convierta en una persona poderosa como Lord Paine, todos en la aldea me reconocerán y admitirán que soy poderoso. La sonrisa en los ojos de Naruto se hizo más fuerte, y se puso de pie y miró a estos humanos. ¿Cuántas personas, que piensan lo mismo que Yaiko, pueden levantar la mano? Tan pronto como Naruto dijo esto, los niños se miraron entre sí, y luego vieron que alguien levantó la mano, y los demás también levantaron la mano, solo unas pocas personas no levantaron la mano. Naruto asintió con la cabeza a los pocos que no levantaron la mano y preguntó cuál era su propósito. Entre ellos, una niña llamada Chunyu dijo. En realidad, no estoy segura de si puedo convertirme en un personaje como Lord Paine, mi sueño es realmente muy simple, quiero aprender habilidades médicas muy poderosas, si mis compañeros están heridos, o la gente de la aldea está herida, puedo tratarlos y protegerlos. Varios. Otros niños y niñas dijeron que estaban dispuestos a seguir a los compañeros que podrían convertirse en el dios de Paine y proteger la lluvia juntos. Naruto elogió. Está bien, encuentra tu propio ninja, ese es el punto más importante. Entonces, Naruto miró al humano que levantó la mano. En realidad, quiero decirte que quien quiere ser como yo, no para convertirse en un dios de Paine, serás reconocido por todos, pero para ser reconocido por todos, puedes convertirte en un dios de Paine, ¿entiendes? Cuando Naruto dijo esto, los 36 de abajo miraron a Naruto con la boca ligeramente abierta, porque en sus valores mundiales, las personas poderosas serán admiradas y reconocidas por todos. Sin embargo, Naruto estaba inculcando la idea de su equipo, la aldea. El conocimiento de Conan era que Naruto estaba estableciendo los valores de la organización. Entonces, Naruto miró a Yujin Yaiko y dijo. Yaiko, tu nombre solía ser un muy buen nombre ninja en la organización celestial, y luego, murió en el camino para proteger a Yujin, así que no estés a la altura del nombre que te dio la hermana Ángel, date prisa y crece. Yujin Yaiko miró a Xiaonan con sorpresa, y un rastro de diferentes emociones brotó en su corazón, siempre ha considerado a la hermana Ángel como una existencia maternal, realmente no esperaba que su nombre fuera tan significativo. Miró a Naruto a los ojos y dijo con determinación. Lo haré. Naruto le dio una palmada en el hombro y dijo. Te presentaré a tu instructor más tarde. Para más novelas gratuitas de Falouho. HTTPS. Discord.com barra invite barra She89FJ6 Kni Okage. El renacimiento de Naruto, salva a Jiraiya al principio Okage. El renacimiento de Naruto, salva a Jiraiya al principio, capítulo 122. 122. Anterior. Próximo comentarios, 0, añadir comentario. 0 barra 500 Max. Incógnita Kirabi miró a los niños que tenía frente a él y, de repente, una cabeza era más grande que dos. Naruto, ¿quieres decir que me dejes ser su maestro? Naruto asintió y dijo. Por supuesto, tu título de abeja asesina no sirve para nada, es una lástima que no transmitas tanta experiencia, además, de todos modos, eres un holgazán, es mejor que me ayudes a cultivar talentos. Después de eso, Naruto se acercó a su oído y dijo. Cuando los grandes tubos de madera ataquen, estos serán el pilar de las futuras batallas. Kirabi se sorprendió, ¿en serio? Naruto le dio una mirada firme, no puedo mentirte. Por lo tanto, debes transmitir todo el aprendizaje que has aprendido toda tu vida, no estés en ese momento, porque ocultaste en secreto algunos trucos, lo que resultó en no salvar a tu hermano mayor, dices, ¡qué vergüenza! Kirabi se sorprendió. Estas personas todavía están relacionadas con salvar a mi hermano mayor. Naruto asintió de nuevo. Kirabi pensó para sí mismo, eso fue realmente intencional, después de todo, Naruto cruzó de regreso, debe tener razón. Naruto miró la actitud de Kirabi y básicamente estaba seguro de que el tonto tuvo éxito. Efectivamente, la fuerza del pilar humano a veces es mucho más fácil de hablar que la fuerza del pilar no humano. Kirabi vio que Xiaoba creía en sí mismo incomparablemente, y él creía en sí mismo incomparablemente, ¿por qué la brecha entre la bestia con cola y la bestia con cola era tan grande? Pensando en esto, Naruto pensó que no había hablado con ese zorro durante mucho tiempo. Justo cuando estaba a punto de regresar a su habitación, Kirabi tomó la lista de Conan y miró a Naruto. Naruto, estas 36 personas, los 5 atributos A, no puedo enseñar solo el atributo trueno. Naruto lo miró y dijo. Está bien, primero enseñas artes físicas, así como asesinato, habilidades de combate, ninjutsu, no hay un hermano mayor Nagato, él también enseñará, primero enseñará en clases grandes, y esperará hasta un período de tiempo, después de que resucite a una persona, habrá más entrenadores. Kirabi arqueó las cejas, sus ojos llenos de incredulidad. El entrenador del mundo emocional no es bueno, y tienes que encontrar el inframundo. Naruto regresó al dormitorio, luego se acostó, su mente entró en la tierra del sello de nueve colas. Oye, nueve lamas, no me has visto en tanto tiempo, ¿me extrañaste? El nueve colas yacía dentro de la puerta, sosteniendo un párpado, sabiendo que era Naruto quien venía, y ni siquiera abrió los ojos. Naruto sonrió levemente, como siempre tsundere, esto es realmente un poco similar a Sasuke. Naruto entró pavoneándose, más inescrupuloso que la última vez, por un lado, sabía que el nueve colas en este momento realmente había comenzado a recibirlo, porque, cuando usó mucho el chakra de nueve colas, su propio chakra también se transformó en el de nueve colas. Cuando Konoha se enfrentó a los cien Milvaijue, de hecho, el propio chakra de Naruto ya no era suficiente, y el nueve colas no lo absorbió, sino que silenciosamente envió su chakra de nueve colas a su lado. Esto significa que los nueve colas en realidad están a punto de aceptar lo que dijo Naruto. Junto con el enfrentamiento de Puño con Kirabi, los nueve colas también sintieron el chakra de los ocho colas, sabiendo que Naruto también estaba constantemente en contacto con otras bestias con cola. Por otro lado, la propia fuerza de Naruto es el respaldo más fuerte. Naruto llegó a la cabeza de los nueve colas y dijo con una leve sonrisa en la comisura de la boca, «Mírame directamente, nueve lama. De lo contrario, cómete las albóndigas». Tan pronto como escuchó que se iba a dar un capricho con albóndigas, los nueve colas recordaron la última experiencia muy desagradable. «Naruto, pequeño diablo, que olla no abre que olla». Los nueve colas se enojaron en el acto, abrieron los ojos y se levantaron. Esta apertura de sus ojos fue increíble, y el nueve colas vio directamente el ojo de la reencarnación de Naruto. «Tú, chico». Aunque sabía que Naruto tenía el ojo de la reencarnación, cuando realmente lo vio, todavía era muy asombroso, especialmente si Naruto tenía el ojo de la reencarnación, podía controlarse sin siquiera tener que invitarlo a comer bolas. Pensando en esto, el nueve colas entendió por qué este tipo estaba parado frente a él indefenso, y por un momento, el nueve colas sintió que acababa de hablar demasiado alto. Naruto suspiró, «Viejo amigo vino a verte, ¿cómo eres así?». El nueve colas resopló con frialdad y le dijo al receptor, «Chakra es todo libre para que lo uses, ¿qué más quieres?». Naruto lo miró y dijo, «¿Discutir algo contigo, hacerlo, hacerlo?». El nueve colas lo miró y dijo, «¿No lo hagas?». Naruto se sorprendió, «¿Todavía no lo he dicho?». «Nueve colas. Chico, no hay absolutamente nada bueno». Naruto señaló al nueve colas, «Te lo advierto, puedes ser tan arrogante como Sasuke, pero no vayas demasiado lejos, todos ustedes son mis mejores amigos, pero a veces, cuando me enojo, también quiero golpear a la gente, ¿sabes?». Cuando el nueve colas lo escuchó, Naruto en realidad lo consideró su mejor amigo, y por un momento, su corazón se calentó un poco. «Ninguno de ustedes, seres humanos, es verdadero, solo están codiciando el poder de nuestras bestias con cola». Naruto vio al nueve colas decir tales cosas y dijo divertido, «De hecho, tú mismo estás a punto de creerme, todavía fingiendo aquí, dices esto, tú mismo no lo crees, dices que codicio tu fuerza, yo era un niño por lo miserable que viviste, no lo sabes». «¿Cuándo?». Los nueve colas oyeron esto, no lo refutaron. Naruto continuó, «Está bien, anciano, muéstrame el futuro». Entonces. Naruto flotó frente al ojo de nueve colas, el ojo de la reencarnación se giró y, de repente, los ojos del nueve colas mostraron un estado de ojo de reencarnación, y luego, una gran cantidad de recuerdos comenzaron a inundar la mente del nueve colas. «¿Qué ve?». Durante la guerra ninja, Naruto le confesó cariñosamente, diciendo que ya no era un zorro demonio de nueve colas, sino como la aldea de Konoha, su compañero más querido. Entonces, él y Naruto se convirtieron oficialmente en uno, activando el modo de fuerza del pilar de nueve colas, Naruto era responsable de graznar y él era responsable de matar al azar. «¿Qué vio?». Se asoció con Naruto y fue golpeado pasivamente, y el tipo llamado Sasuke en realidad se topó con su cuerpo de nueve colas y se puso una armadura, «mírelo más de cerca». «Ese es en realidad el cambio de su sagua». «¿Y luego, qué vio?». «En realidad, toleró el chakra del sapo, mezclado con su propio chakra, y luego luchó con las seis tiras». «Además, Uchiha se vio obligado a vivir». «Vaya, cómo es que la otra mitad del chakra sellado dentro del estómago de la cuarta generación también salió». «Dios mío, dale mi chakra de nueve colas a los ninjas». El pecho de nueve colas se agitó y estaba enojado. La imagen se desarrolló rápidamente, y cuando nueve colas se vio a sí mismo siendo sacado del cuerpo de Naruto, su corazón fue agarrado, lo que significa que este niño no va a morir. Inmediatamente después, vio que él y las otras ocho bestias de cola estaban selladas en el golem del camino exterior, y luego salieron los seis ancianos. Cuando vio la imagen de los seis ancianos, nueve colas pareció ver en un instante, y en el largo río del tiempo, los seis ancianos también se miraban a sí mismos, sonriendo. «Anciano». «Nueve colas» no pudo evitar gritar en su corazón, queriendo atrapar y saludar, pero desafortunadamente el río del tiempo no se detuvo, y la imagen cambió nuevamente. Naruto se rescató a sí mismo, y las otras bestias de cola estaban alabando su poder de pilar humano, bien hecho. Al ver esto, el corazón de las nueve colas de repente sintió que estaba cálido, como si hubiera encontrado un hogar. Con solo pensarlo, cuando la imagen llegó a las bestias de cola discutiendo a dónde ir, Rokudo preguntó a dónde iba, y las nueve colas en la imagen estaban muy avergonzadas y subconscientemente miraron a Naruto. «En realidad, las nueve colas también están mirando la imagen en este momento. Te paras en el puente y miras la vista, y la gente que mira el paisaje también se para en el puente y te mira». El Minetiles se miró a sí mismo en la imagen, de hecho, su corazón ya había adivinado lo que podría decir, pero todavía se sentía un poco tímido. Como resultado, realmente vio la imagen de hacer reír a su tía y se quedó en el cuerpo de Naruto, que fue llamado para facilitar el contacto entre las principales bestias de cola, de hecho, para no separarse de Naruto. En realidad, el nueve colas que vio esto gritó. «Ya Butterfly». Desafortunadamente, la imagen cambió nuevamente, el mundo ninja ha estado en paz durante muchos años, Naruto, este pequeño fantasma, finalmente se convirtió en el ocaje que había estado gritando cuando era un niño, y toda la persona estaba emocionada. «Entonces, me casé con Inata». Luego, vio a Naruto lanzar múltiples doppelgangers de sombra, golpeando a Inata jadeando. Inata no admitió la derrota y usó Huitian. El nueve colas tenía un signo de interrogación en su rostro, como una bestia con cola, no entendía qué hacer con una relación tan buena y pelear tan duro, Inata había estado gritando ante el ataque de Naruto. Afuera, Naruto se sintió mal, agarró y avanzó rápidamente. Entonces, en el segundo siguiente, el nueve colas, que estaba a punto de quejarse, vio a una niña, con ojos blancos, un dedo se acercó y se aturdió directamente a sí misma ya Naruto. Fui, y el nueve colas sintió dolor mirando desde afuera. La pantalla se volvió de nuevo y apareció Naruto y el nueve colas luchando juntos contra Otsuki, y el nueve colas se sacrificó por Naruto y encendió el modo de partículas pesadas. Y luego, no hay ninguno. Con un estallido, el ojo de la reencarnación en los ojos del nueve colas desapareció, y jadeó pesadamente, digiriendo esta información. Naruto flotó silenciosamente frente a él, lo miró y dijo, ¿cómo? El nueve colas levantó la cabeza, miró a Naruto y dijo muy desconcertado, ¿moriré por ti? Naruto asintió con seriedad. ¿Seguiré siendo tu amigo y cooperaré para convertirme en uno? Naruto asintió de nuevo. El nueve colas rugió. Imposible, absolutamente imposible. Con eso, el nueve colas dio un paso atrás, alejándose de Naruto, y rugió. Esto definitivamente es una ilusión. Naruto siguió. ¿De verdad lo crees tú mismo, por qué tienes que engañarte a ti mismo? Además, ya sea que sea una ilusión o no, en realidad puedes sentirlo tú mismo. El ojo de la reencarnación puede controlar a la bestia con cola, pero no puede controlar la mente de la bestia con cola. Cuando miro hacia atrás en el tiempo, ¿sientes que estás bajo control? Él. Nueve colas tembló y dejó de retroceder. Al ver esto, Naruto continuó. Viejo amigo, unamos nuestras fuerzas nuevamente. Perdimos en nuestra última vida y no podemos perder nuevamente en esta vida, de lo contrario, el arduo trabajo de ese anciano en los seis caminos será en vano. Al escuchar a Naruto decir seis palabras, pensando en los ojos del anciano que sólo tenía seis formas de mirarlo, el nueve colas suspiró y dijo. Está bien. Naruto sonrió y saltó directamente sobre el nueve colas, oh, viejo, tú también eres muy terco. Él. Nueve colas frió el cabello. ¿Qué estás haciendo? Acabo de aceptar, ¿qué estás haciendo tan íntimamente? Naruto agitó la mano y sonrió, está bien, te doy un poco de espacio para que encajes. Luego. Naruto flotó hacia abajo desde el nueve colas, luego se levantó la camisa con la mano izquierda y apareció la llave del sello de chismes en su mano derecha, presionó directamente sobre su estómago, giró hacia abajo, la cerradura de la puerta hizo clic directamente para desbloquear, y luego Naruto empujó la puerta directamente para abrirla. El nueve colas se puso de pie y dijo. ¿Tú eres, para qué? ¿Puedes dejarme un poco de distancia? Cierra la puerta, cierra la puerta. Naruto estaba un poco confundido. Siempre te disgustó esta puerta sellada. El. tallo de nueve colas se frotó el cuello y dijo. Cambié mi pasatiempo, está bien, ahora me gusta. Diciendo. Eso, el nueve colas se acercó solo, levantó la gran puerta de hierro y dijo y se apresuró a Naruto. Da la vuelta, date prisa, puedo entregar tantos chakras, date prisa. Naruto resopló, dejando que el nueve colas tirara de la puerta, y no la cerró, pero ya no la bloqueó. El sello se ha abierto y su comunicación directa con el chakra de nueve colas ha sido completamente libre de barreras. Naruto miró hacia atrás al nueve colas y sacudió la cabeza un poco divertido, luego salió de la tierra sellada. Dentro del dormitorio, Naruto se despertó y se estiró, y Naruto caminó directamente al laboratorio de Orochimaru. Tío serpiente, ocupado. Orochimaru miró los pasos de Naruto con mucha firmeza, por lo que habló. ¿Qué dices, qué vas a hacer? Las comisuras de la boca de Naruto se curvaron un poco, y miró a Orochimaru y dijo. ¿Cómo sabes lo que vine a hacer contigo? La gran píldora de la serpiente sonrió levemente, siempre que te decidas, tus pasos parecerán muy tranquilos. Naruto le dio a Orochimaru un pulgar hacia arriba y dijo. El tío serpiente observa la sutileza. Es así, vine a discutir con el tío serpiente, ¿puedo sacar la comadreja de mi bolsillo, puedo robarla? Orochimaru sonrió levemente, ¿estás listo para mover la idea de Itachi? Naruto asintió, uh, esta idea es una gran idea. La gran píldora de la serpiente reflexionó por un momento y habló, si está especialmente escondido, puede que no pueda encontrarlo, porque después de todo, el suelo inmundo ha renacido. Naruto dijo de nuevo. ¿Qué pasa con el robo duro? Orochimaru sonrió. Si puedes agarrarlo con fuerza, no vendrás a mí. Naruto sonrió torpemente, sí. Simplemente está dejando que la capucha exista, de lo contrario, con la fuerza actual de Naruto, el bolsillo será destruido directamente, pero Naruto y el bolsillo también son amigables, y el bolsillo es parte del plan de Naruto. Entonces sólo puedes lanzar las cinco fuerzas principales de la coalición para acercarse, dejar que el bolsillo responda a la batalla y liberar a esos no muertos. Pensando en esto, Naruto miró a Orochimaru y dijo. Tío serpiente, quiero consultarte sobre algo, cuéntame sobre tu renacimiento de no muerto. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente mientras miraba a Naruto, y las comisuras de su boca se curvaron con un encanto maligno. Pequeño fantasma, no te portas bien. Naruto sonrió y dijo. No tengo sed de verdad. La gran píldora de serpiente suspiró y dijo. Aunque el renacimiento de un cadáver inmortal es bueno, tiene dos grandes deficiencias. Primero, con el uso del renacimiento de no muertos, un cuerpo nuevo necesita ser reemplazado en unos pocos años, por lo que también puede encontrar que he estado buscando parásitos adecuados, como Itachi, Sasuke, que solía ser el objeto que estaba buscando. En segundo lugar, el CD de reencarnación inmortal es demasiado largo, y después de usarlo una vez, lleva varios años lanzarlo, por eso a menudo uso la técnica de reemplazo de corriente en las crisis de combate. Naruto escuchó y asintió, este no es un renacimiento de cadáver, realmente hay algunas puertas. Orochimaru miró a Naruto y sonrió juguetonamente, ¿cómo dices, tienes una idea? Naruto sonrió y dijo. Solo pregunta, después de todo, más preparación, múltiples caminos. Justo. Cuando estaba a punto de irse, Naruto sintió un impulso loco de la marca del dios del trueno volador en un lugar, y el corazón de Naruto se movió levemente. Perder compañía, tío serpiente. El tío. Serpiente asintió y luego Naruto voló trueno y se fue. Konoha, Naruto aterrizó en el techo de la casa de Hinata, suspirando como Hinata pudo convocarse a Kiei, en duda, Naruto usó directamente la técnica de transformación para convertirse en miembro de la familia Yuga, luego saltó y luego caminó hacia el pasillo. Hinata, tienes que pensar en ello por el clan Yuga. Después de todo, Hinata también está muy indefensa. Por encima del salón, Hinata y Hinata estaba en silencio a un lado. Hinata dijo fríamente. Te digo, esto es imposible, en esta vida, no me casaré con nadie excepto Naruto. Tú. Junto a ellos, los ancianos del clan Yuga estaban muy enojados, porque Naruto era actualmente un rebelde, y también secuestró a Yao de Kumoi, lo que provocó que Lord Thunder Kage se enojara mucho. Leikage persuadió personalmente al Daimyo del país de las nupes para que enviara una carta diplomática a Konoha. O deja que Naruto envíe a Yao de regreso, o haz las paces, de lo contrario, definitivamente no aceptará formar una alianza ninja nuevamente, e incluso irá a la guerra con Konoha. Aunque Konoha ha hecho representaciones serias, e incluso explicó específicamente que tratar con la organización Xiao es lo realmente importante ahora, espero que Lord Leikage lo piense dos veces antes de actuar. Pero Leikage está cerca del punto de la locura por el bien de su hermano menor, es decir, quiere ya o debe regresar, de lo contrario comenzará una guerra. Oh, besa, cásate con la princesa del clan Yuga. Naruto miró a un lado, con el ceño ligeramente fruncido, este anciano de la sombra del trueno, ¿tiene el cerebro roto? ¿No lo sorprendió mi pequeño regalo de despedida? El anciano del clan de Hinata continuó. Hinata, te vi crecer y también espero que no te cases lejos, pero no hay manera, el Konoha actual no es el Konoha anterior, y acaba de experimentar una gran guerra. La organización Xiao fue originalmente un tigre para nosotros, y aunque fue derrotada, aún puede regresar. Se dice que es un ejército de la alianza ninja, pero ¿quién puede garantizar que no dará marcha atrás? Si Xiao y Cloud Village unen fuerzas, entonces en ese momento, Konoha se convertirá en cenizas e innumerables personas perderán sus hogares. Hinata se secó las lágrimas y dijo, no, en ese momento, Naruto hará su propio movimiento, en este mundo, nadie puede vencer a mi familia Naruto, esto no sucederá en absoluto. El anciano del clan suspiró y dijo, si Naruto hubiera estado en la aldea, no tendría nada que decir, pero ahora es un rebelde y no sabemos lo que realmente piensa, ¿podemos confiar en un ninja así? Hinata ninji no estuvo de acuerdo. Creo que Naruto no ha cambiado, sigue siendo el Naruto que protege a Konoha, después de todo, esta vez Xiao atacó a Konoha, fue destruyendo Konoha y obligando a Naruto a someterse. Imagínense, si a Naruto realmente no le importaba Konoha, ¿por qué haría un movimiento y crearía un enemigo como Xiao para sí mismo? Además, si Akira pudo atrapar a Naruto, ¿por qué obligó a Naruto a aceptar hacer a algo destruyendo Konoha? Esto significa que Xiao no puede vencer a Naruto. Hinata estaba feliz de ver que su hermano lo había ayudado a hablar. El anciano del clan miró a ninji y frunció el ceño. La familia Zong habla, la familia dividida, no interrumpas. Cuando Hinata ninji escuchó las palabras de la separación, sus cejas se fruncieron de repente y se enojó. Hinata hinata tosió y dijo, está bien, este asunto, creo que es mejor preguntarle a Naruto-sama, no tomemos una decisión todavía. Él, anciano del clan frunció el ceño, pero... Hinata hinata miró hacia afuera, ansiosa, ¿por qué no ha venido todavía? Naruto resopló con frialdad y luego salió lentamente. El clan Yuga, como el clan número uno en Konoha, ¿cómo es que son así ahora? Necesitan mujeres para mantener la paz. Atrevido, este clan tuyo realmente se atreve a hablar así. Esto ya va en contra de las reglas familiares. Su corazón está maldito. Naruto resopló con frialdad, sin fingir más, abrió directamente el sello, y Naruto bajo el manto de la organización celestial apareció en el salón del consejo del clan Yuga. De repente, todos en la audiencia se sorprendieron. Este es, Naruto. ¿Qué es eso? Ojo de reencarnación. Este es Naruto que nos ayudó a luchar contra el enemigo. Es él, es Naruto, simplemente no es dorado. Tonto, en ese momento, Naruto estaba en el modo nueve colas, y ahora no está abierto. Naruto miró a su alrededor, había mucha gente, cuando Naruto abrió el topelgajero del modo nueve colas, habían luchado juntos para lidiar con Baijue, y fue la guía de Naruto que encontraron que Baijue se disfrazaba que no podía ser visto por ojos blancos. Naruto asintió y respondieron con amabilidad. Naruto-kun. Inata se arrojó a los brazos de Naruto de inmediato, y Naruto la abrazó, olió su cabello y la tranquilizó, ya voy, está bien. Inata-Ninji frunció el ceño un poco, tosió un par de veces y se acercó, Naruto. Naruto sonrió y miró a Ninji y saludó, cuñado, buen discurso. Ninji estaba avergonzado por el cuñado de Naruto y se sonrojó un poco. Ergo, Yaga. No te he prometido entregarte a mi hermana, y estás tan alegre. Naruto agitó la mano, nada, tarde o temprano. El corazón de Inata estaba cálido, y después de que Naruto llegó, su corazón ya no estaba nervioso, porque Naruto era su paraíso ahora. El anciano del clan golpeó sus muletas en el suelo y regañó enojado. ¿De dónde salió el cabello amarillo? Atrévete a venir al clan Yuga para esparcir el desierto. Naruto frunció el ceño, sus ojos de reencarnación lo recorrieron y, en un instante, todos en la escena sintieron un aura asesina fuerte. El ninja del clan Yuga, que había visto lo poderoso que era Naruto, inmediatamente se preparó para escabullirse y no se olvidó de decirle a la gente que lo rodeaba. No he estado aquí hoy. Basta. Rugió Inata y Inata desde lo alto del salón y se puso de pie. De ninguna manera, como cabeza de familia, si no se levantaba de nuevo, Naruto podría hacer clic en estos ancianos del clan en el acto. Mirando a Inata acurrucada en los brazos de Naruto, Inata Inata dijo con frialdad. Inata, ven aquí. Obligada. Por la majestad de su padre, Inata dejó los brazos de Naruto y luego miró a Naruto, los ojos de Naruto no se movieron, tomó directamente la mano de Inata y tiró de Inata hacia sus brazos nuevamente. Los ojos de Inata se entrecerraron levemente, lo que equivalía a jurar soberanía a su futuro suegro. Naruto miró a Inata y así, pensando en el tiempo que pasó con su esposo en su vida anterior, que no fue malo. Entonces habló con calma. Tío, el clan Yuga también es un clan grande, ¿no puedes siempre arrastrarte así? ¿No es lo suficientemente pesado el dolor que Junjin te dio la última vez? Los ojos de Inata se entrecerraron levemente y recordó algo muy desagradable. En ese entonces, Junjin no invadió la mansión de Inata y secuestró a la joven Inata, y después de que Inata se enteró de esto, mató a Kumo Shinobu y salvó a Inata, pero también el país del trueno le pidió que entregara la cabeza del asesino. En ese momento, Konoha acababa de experimentar la tercera guerra ninja, que era más débil que la fuerza actual, por lo que la familia Yuga no tuvo otra opción, por lo que tuvieron que estar de acuerdo y, por lo tanto, el hermano menor de la familia dividida, Inata Inata, hizo un fantasma sustituto y ayudó a Yugayashi a reemplazar. Por esta razón, el corazón de Inata Inata se culpó profundamente a sí misma. Ninji estaba del lado y estaba de muy mal humor, porque sabía de lo que estaba hablando Naruto, por lo que se opuso firmemente a que su hermana se casara con él y no quería que la tragedia volviera a suceder. Los ancianos del clan también sabían de qué estaba hablando Naruto, y obviamente revelaron sus cicatrices, y de repente no pudieron soportarlo, y hablaron. Naruto. Extendiste tu mano por mí, esta es la tierra del clan del clan Yuga, y no es tu turno de extender el desierto. Naruto frunció el ceño levemente y suspiró. Es realmente molesto. Entonces. Con un suave movimiento de su palma, una fuerza invisible se levantó instantáneamente. Con un chasquido, una fuerza repulsiva del Dao Celestial se puso en marcha y varios ancianos del clan volaron directamente. Golpearon unas cuantas veces, directamente contra la pared. De repente, la sangre fluyó de las comisuras de la boca de varios ancianos del clan y gritaron. Inata se estremeció en estado de shock. Aunque realmente quería que Naruto se defendiera, esos ancianos del clan también lo vieron crecer, y si Naruto la mataba, también se sentiría muy culpable. Naruto vio la preocupación de Inata y habló. No te preocupes, yo controlo la fuerza y no puedo morir si no ejerzo toda mi fuerza. Inata se sintió aliviada al oír esto. Inata Inata no estaba tranquila y abrió la boca para reprender. Atrévete a propagarte salvajemente aquí en el clan Yuga. Golpear a los ancianos del clan es equivalente a golpear la cara del clan Yuga. De ninguna manera, Inata Inata tiene que hacerlo. En el momento crítico, Ninji se puso de pie y dijo. Lentamente, maestro de familia. Y así. Vio que era Ninji quien se puso de pie, detuvo el ritmo del ataque y habló. Ninji, ¿también quieres ayudar a Naruto, un forastero? Ninji negó con la cabeza y dijo. Patriarca, quiero hacerte una pregunta, ¿estás dispuesto a que Inata se case para calmar la ira del país del trueno? Al ver a Ninji hacer esta pregunta, Inata miró a su pequeña hija Inata y frunció el ceño. Por supuesto que no. No solo es reacio, sino que aún más, no puedo esperar para entregar el país de las nubes, hablando de esto, Yashi estaba tan enojado que directamente golpeó la mesa a su lado. Todos los miembros del clan Yuga presente suspiraron uno tras otro, la palma chismosa del maestro de la familia es realmente poderosa. Ninji dijo sin expresión. Entonces, ya que no estás dispuesto a ser el jefe de la familia, ahora que Naruto está aquí, ¿qué más tenemos que temer? Inata ya si frunció el ceño, Ninji, ¿qué quieres decir con esto? ¿No sabes que Naruto ahora está? Dicho esto, Inata ya si miró a Naruto con una mirada significativa en sus ojos. Ninji asintió y se volvió para mirar a Naruto. De hecho, la posición de Naruto no está clara ahora, pero hasta donde yo sé, Naruto-sama no ha emitido ninguna instrucción oficial que diga que Naruto es un traidor, ¿verdad? No envió a perseguir al ninja y perseguir a Naruto, ¿verdad? Por el contrario, Naruto también tomó la iniciativa de venir. Para ayudar a Konoha en la gran batalla de ahora, y cooperar con los ninjas de la aldea para luchar contra enemigos extranjeros, y los ninjas del clan Yuga también tienen la misma comprensión de esto. Por otro lado, los ninjas del clan Yuga que lucharon con Naruto asintieron uno tras otro. Ninji continuó. Se puede ver que Naruto sigue siendo un ninja de Konoha, por lo que no hay relación de posición, además, a Shiaomi realmente le gusta Naruto, y a Naruto también le gusta Inata, una pareja hecha en el cielo. Más importante aún, sin mencionar a todos aquí, todo Konoha, todo el mundo ninja, ¿quién es el oponente de Naruto? Presumiblemente, para Naruto, no es un problema. Después de eso, ninji miró a Naruto. Naruto le dio a ninji un gran cumplido. No está mal. El discurso de mi cuñado me tocó el corazón. Naruto le dio unas palmaditas a ninji y miró a Inata yashi y dijo, tío, no te preocupes, Junjin, no te preocupes en absoluto, porque de inmediato haré que se disculpen, además, ninji dijo que no hay ningún error, el mundo ninja actual, para ser honesto, son las cinco sombras juntas, no estoy a cargo, incluso provocándome para que sea infeliz, una bestia de cola de Jadio Shinra Tiansen, envíale directamente a toda la aldea para destruirla. Por lo tanto, deberías estar contento de que Inata haya tomado la iniciativa de encontrarme, si descubro que Inata ya se ha casado, te lo digo aquí, el clan Yuga, lo sacaré directamente de Konoha. Dicho eso, el poder del dao celestial de Naruto se emitió y todo el cuerpo de la persona estalló con una coerción repulsiva, barriendo a la audiencia. ¿Qué coerción es esta? Este chakra es demasiado poderoso. Los miembros del clan del clan Yuga presentes se inclinaron para resistir uno tras otro y exclamaron. Inata yashi, como la élite del shinobi superior, tuvo que inclinar la cabeza ante la coerción de Naruto, y puedes imaginar lo aterradora que es la fuerza de Naruto. En cuanto al anciano del clan Yuga, directamente fingió estar muerto y no se atrevió a despertar en absoluto. Ninji miró a Naruto, esta antigua cola de grulla, ahora, se ha vuelto poderosa así, su corazón, incluso un poco ansioso porque Naruto se dijera una vez a sí mismo en la sala de examen del examen Chunin. Cuando me convierta en Okage, cambiemos el destino de tu clan Yuga. Una sonrisa apareció en el rostro de Ninji, parecía que el día en que Naruto cambiara el clan Yuga no estaba lejos. Naruto soltó a Inata y la miró, no te preocupes, estás en casa, iré al país del trueno y regresaré pronto. Inata asintió y dijo preocupada, entonces presta atención a la seguridad. Naruto rascó la nariz de Inata y dijo, no escuché al hermano Ninji, ¿quién puede vencerme ahora? El rostro de Inata era tímido, frente a tantos miembros del clan, dulce con Naruto. Ninji le dio la espalda, incluso si Naruto se volvió tan fuerte, viéndolo arquear a su hermana, todavía no podía aceptarlo. Después de calmar a Inata y dar instrucciones a Ninji nuevamente, Naruto despegó directamente del lugar y corrió hacia el país de las nubes. Después de despegar, Naruto buscó rápidamente la marca marcada antes, y luego voló primero a la frontera del país del hierro, y luego usó el camino de los animales para convocar al gran pájaro y fue directo al país del trueno. De ninguna manera, este tipo Leying, no puedes hacerlo sin venir personalmente a la puerta para saludarlo. En el país del trueno, Tundershadow se sienta en la oficina, y debajo del pasillo, están el secretario Azabui, las manos izquierda y derecha Daru y Inozomi, así como Samui, Karu y Inomoi. Leying se inclinó sobre el asiento y preguntó, Azabui, ¿cómo está preparado nuestro ejército? Azabui tomó la hoja del informe en su mano y dijo, además de los ninjas que protegen al Daimyo, también hay ninjas que se quedan en la aldea, y los ninjas que están calificados para ir al campo de batalla han sido reunidos. Leying resopló, expresando satisfacción, y luego miró a Daru y dijo, perezoso, ¿cómo está la integración de las tropas? Daru y respondió, volviendo al jefe, la unidad médica, la unidad de percepción, la unidad de combate y la fuerza de escolta logística se han dividido, y he organizado a sus respectivos capitanes. Leying asintió, Daru hizo cosas, se sintió aliviado. Entonces, Leying miró a Xi nuevamente y dijo, Xi, la fuerza de detección aún está liderada por ti, para garantizar la seguridad de mi gente de Yunjin. Nozomi. Sí, Lord Raikage. Karui dio un paso adelante y dijo, Lord Leying, ¿qué debería hacer mi maestro? Omoi también estaba preocupado. Sí, aunque no cayó en la organización Xiao, pero ese Naruto, no parece ser una lámpara ahorradora de combustible ahora, ¿qué pasa si ve el Yao y de nuestro maestro? Samui presionó su hombro, porque estaba demasiado pesado y un poco dolorido. Nozomi frunció el ceño y dijo, creo que Lord Kirabi debe haber sido seducido, de lo contrario no habría estado dispuesto a seguir a Naruto. Leying resopló. Solo quiere salir a jugar, y no quiere regresar a la aldea, así que Naruto, ese bastardo, no sé qué medios usó, en realidad engañó a mi hermano, un simple bastardo. Diciendo. Eso, Leying de repente perdió el aliento. Daru y dijo. Entonces, ¿seguiremos presionando a Konoha? Leying asintió y dijo. Sí, el monje que corrió no puede correr el Nozomi estaba un poco preocupada. Dio un paso adelante y habló. Señor Likage, según el informe de inteligencia, hace unos días, ese hombre enmascarado Uchiha atacó Konoha con decenas de miles de abates blancos y, como resultado, fue repelido por Naruto con Konoha. Leying frunció el sueño ligeramente. Karui se sorprendió, ¿es este Naruto tan poderoso? Omoi. Entonces, ¿alguna vez hemos peleado? Karui golpeó a Omoi en la cabeza y dijo. Tonto, qué tontería, no importa cuán poderoso sea Naruto, no somos tan poderosos como nuestro señor Thunder Shadow. Daru y miró desde un lado, pensando para sí mismo. Tal vez mi jefe realmente no pueda vencer a Naruto. Nozomi continuó. Además, esas personas blancas absorberán el chakra ninja y harán cambios, y los ninjas conscientes ordinarios no tienen forma de averiguarlo, al principio Konoha era muy pasivo, porque los ninjas se mezclaban con pretendientes en todas partes, hasta que Naruto se unió al campo de batalla, esto se transformó. Daru y preguntó. ¿Puede Naruto descubrir a estos pretendientes? Nozomi asintió y dijo. Sí, Naruto en el modo chakra de nueve colas, puedes encontrar esos abates blancos disfrazados, y Naruto divide una gran cantidad de doppelgangers y forma un escuadrón tras otro con los ninjas de Konoha, y esos absolutos blancos pronto serán destruidos. Es tan poderoso. Karui exclamó de nuevo, y Omoi suspiró aún más. Nozomi miró al orlikaje. Además, el orlikaje, de esta guerra, podemos ver que Naruto realmente se preocupa por Konoha, sin importar por qué salió de Konoha, sin importar por qué mató a Danzo, mientras algo le pase a Konoha, Naruto hará un movimiento. Entonces, teníamos razón en amenazar a Konoha y obligar a Naruto a aceptar nuestros términos, pero había una forma en que amenazamos que podríamos haber pasado por alto. Leiri infrunció el ceño, ¿qué? Nozomi estaba desconcertada. También me enteré recientemente de que el clan Yuga al que amenazamos puede no aceptar obedientemente nuestras condiciones como antes, porque la dama mayor del clan Yuga, Inata, es la persona favorita de Naruto. Cuando Darui escuchó a si decir esto, suspiró de inmediato. Se acabó. Leí. Ijin también apretó los dientes y se preocupó. Nozomi continuó hablando. Me preocupa que Konoha nos respete, después de todo, nuestra fuerza está aquí, y la alianza ninja también necesita nuestros esfuerzos para formarse, pero Naruto no puede, si no es bueno, puede venir directamente al país de las nupes para buscar problemas, sin mencionar que Lord Kirabi no está de nuestro lado, si estalla un conflicto. Karui dijo enojado. ¿De qué tienes miedo? ¿No tenemos todavía a Lord Tunderkage? ¿Y Yunjin tiene tantos shinobi superiores, puede vencernos con un Naruto? ¿Después de qué? Karui dijo esto, vio a Darui, Nozomi y Tundershadow, las tres personas estaban en silencio, porque había visto el pequeño regalo de despedida de Naruto, ese regalo, era demasiado terrible. Nozomi miró a Karui y dijo. ¿No has visto la fuerza de Naruto, puede que no lo entiendas, de hecho, la fuerza de nuestro Yunjin puede luchar contra Naruto, pero la aldea de nuestro Yunjin no puede permitirse el ataque de Naruto como ese. Darui suspiró y dijo. Incluso la defensa absoluta de Lord Wind Shadow, ante tal ataque, es incompleta, se puede imaginar que una vez que se ejerza en la aldea, todo Yunjin, tantos años de arduo trabajo, será en vano. Después de escuchar esto, Lei Yin se puso de pie enojado y golpeó la mesa frente a él. El anciano nunca permitirá que Naruto destruya mi aldea. Bang, mesa de mármol de granito, directamente destrozada. Azabui se cubrió la frente y suspiró. No podía recordar el primer escritorio roto en la oficina. Mientras deliberaba, de repente, la puerta de la oficina de Lei Kage se abrió y un ninja corrió apresuradamente y dijo. Lord Lei Kage, no es bueno, alguien ha invadido la aldea. Lei Yin rugió enojado, que. Si. Percibió de inmediato, conectado al sistema de defensa de la aldea, a través del encantamiento de Yunjin, sintió claramente que había una persona paboneándose directamente hacia la aldea, ignorando el poder de los truenos y relámpagos que seguían cayendo del cielo después de entrar en la aldea. Percibido con cuidado, parecía haber un escudo redondo invisible a su lado que lo envolvía, resistiendo el ataque del sistema de defensa. Esto es. Nozomi habló sorprendida y Lei Yin preguntó. ¿Qué pasa, Nozomi? Nozomi abrió los ojos y dijo. La persona de la que estamos hablando puede estar aquí. Cuando escuché esto, me sorprendí. En lo alto del cielo, Naruto levitaba en el aire entre las nubes. En la oficina de Lei Yin, Lei Yinai escuchó a Nozomi decir que Naruto podría venir, y toda la persona estaba enojada y asustada, realmente no esperaba que este tipo realmente viniera. Lei Yinai se dio la vuelta, cruzó el sofá detrás de él, golpeó, rompió la ventana de vidrio y saltó directamente, Shiro siguió de cerca, Daru y lo pensó, olvídalo, esta vez no tomaré las escaleras, una vez bárbaro, también iré aquí. Omoy, Daru y Samui lo siguieron. Azabui miró el vidrio roto, negó con la cabeza y luego giró la cabeza hacia el ninja que informó detrás y dijo. Que el departamento de logística envíe otro juego de mesas de mármol y vidrios exteriores para ventanas. Con unos pocos clics, Lei Yinai saltó por la ventana, unos pocos destellos, directamente al centro de la aldea, y de un vistazo vio a Naruto parado en el aire, y de repente su corazón dejó de latir por medio latido. Nozomi lo siguió, vio la postura de Naruto y dijo con miedo. Señor Tunderkage, es movimiento es. Daru y inmediatamente sacó su gran cuchillo y dijo con los ojos muy abiertos. Podría ser que Naruto vaya a realizar esa técnica. Tsuchida y llegó a los ninjas a llegar aquí e hizo una ola de tentaciones de ataque, pero la otra parte nunca respondió, sino que evitó pelear. Mirando a Naruto, quien era constantemente atacado por el poder de los truenos y relámpagos en el cielo, se dio la vuelta e informó a Lord Tunder Shadow. Señor Tunder Shadow, la persona que vino es Naruto del remolino de Konoha, hasta ahora, la otra parte no ha lanzado ningún ataque a nuestra aldea. Naruto sonrió levemente, miró a Tsuchida y dijo. Tío Tsuchida, no es necesario presentarlo, Lord Tunder Kage me conoce muy bien. Omoi sacó su machete y le gritó a Naruto. Naruto. Compañero, devuélveme rápidamente a mi amo. Daru y Shiseo, mantén un perfil bajo, no escuché a Nozomi decir que Naruto es muy poderoso. Omoi rugió con el puño. Bastardo, dame un lado. Samui frunció el ceño. Deja de discutir, sigue al señor Leihirin, escucha las órdenes y prepárate para pelear. Leikage ahí miró a Naruto, Naruto, ¿dónde está mi hermano? En mi casa, ayúdame a hacer cosas juntos, ¿qué pasa? Dijo Naruto sin expresión. Leí Jenga y apretó los dientes y dijo. Solo tengo una solicitud, devuélveme a mi hermano, para que Junjin y Konoha puedan seguir cooperando, y no tendré ninguna responsabilidad, incluido tu renegado Sasuke. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente. Tu hermano me siguió, esa fue su elección, de manera similar, también fue una elección hecha por Junjin y tu futuro, no puedes ver el futuro, no te culparé por esto. Sin embargo, tu libro de diplomacia bajo Konoha ha ofendido a mis antiescalas. Diciendo. En ese momento, la majestuosidad del Dao Celestial de Naruto surgió de su cuerpo y, en un instante, incluso el poder del trueno y el relámpago que lo estaba cortando constantemente fue expulsado directamente, y los ninjas Junjin presentes sintieron el poder del chakra del cuerpo de Naruto por primera vez. ¿Qué chakra tan poderoso? Esta coerción es simplemente incluso más aterradora que cuando Lord Chirabi estalló. ¿Este es el poder del pilar del pueblo de Konoha? No. Este es el poder del ojo de la reencarnación. Todavía no ha usado el poder de las nueve colas. ¿Qué? Como la primera potencia militar en el mundo ninja después de la Tercera Guerra Mundial, Junjin siempre ha sido la existencia del Señor Supremo del Mundo Ninja, y se puede ver por los muchos ninjas superiores y medios presentes hoy que la columna vertebral de la aldea es muy fuerte, por lo que Konoha se comprometió en el pasado y sacrificó a Yuga y Nata del Clan Yuga por esto. Pero hoy, por primera vez, la gente de Junjin sintió una opresión, que provenía de la opresión de la fuerza, que era demasiado impactante. Tsuchida y sintió la opresión de Naruto, y su corazón estaba lleno de conmoción, este Naruto, había oído hablar de él durante mucho tiempo, realmente no esperaba que pudiera ser tan fuerte, no sé. Diciendo eso, Tsuchida y miró a la mayor confianza de la aldea, Leilin. Kirabi no está allí, y ahora el más alto el poder de combate en la aldea es solo Tundershadow. Nozomi ya se lo había dicho a Leikageai, y Leikageai también sabía el propósito de la llegada de Naruto aquí, por lo que Leikageai abrió la boca y rugió. Me ofendiste primero y te llevaste a mi hermano, así que tomé las medidas diplomáticas correspondientes. Sé que tú, Naruto, eres poderoso y puedes destruir mi aldea en un instante, pero te digo, mientras te atrevas a invadir la aldea de las nupes hoy, mañana llevaré gente a Konoha, para que no tengas hogar. Al escuchar la declaración dominante de Tundershadow, la multitud de Junjin se llenó de sangre al instante, y el impulso que estaba asustado por la coerción de Naruto aumentó instantáneamente de nuevo. Jura a muerte proteger la aldea. Jura a muerte perseguir a Lord Tundershadow. Viva Lord Leilin. Quien viole mi aldea será condenado desde lejos. Tundershadow vio que el ninja en la aldea estaba lleno de sangre, y en un instante la temeraria sensación de batalla surgió de nuevo, y miró enojado a Naruto. Naruto sonrió con desdén y dijo a la ligera. Leijingai, siempre has sido tan valiente. Leijingai vio los ojos desdeñosos de Naruto, y por un momento le pareció ver que la cuarta generación también lo miraba con tanta calma. Abuela, todo el cabello amarillo desagradable. Ten la habilidad de luchar, no uses los ojos de la reencarnación Naruto, lucha con los ojos de los inmortales, porque estás enojado. Si realmente puedes derrotarme, te convenceré. Dijo Leijingai enojada. Naruto dijo con una sonrisa. Me gusta el combate cuerpo a cuerpo, cierto, también tengo esta intención, ver quién es más fuerte en la fuerza del cuerpo de la transformación de nueve colas y la actividad física bajo el método del aliento del trueno. Diciendo eso, Naruto descendió lentamente, y Leijingai miró a Naruto. ¿Realmente planeas pelear conmigo cuerpo a cuerpo? Naruto sonrió y dijo. Lo que dijiste, derrota, convénceme. Leijing se rió y se palmeó el pecho y dijo. Bien. Juro por Leijing, mientras no uses el ojo de la reencarnación y luches contra mí, si pierdo, lo que digas, siempre que no vaya en contra de los intereses de la aldea, te lo prometo. Dijo Naruto con seriedad. En una palabra. Leijingai. Escupó y clavó. Diciendo. Eso, Leijing miró a Tsuchidai y dijo. Tsuchidai, ve y apaga la defensa de la aldea, quiero pelear con Naruto. Tsuchidai se sorprendió. Señor Leijing, esto no es bueno, se desconoce el número de enemigos, en caso de que alguien entre mientras pelea contigo. Leijing gritó. Déjalo ir, ¿de dónde salió tanta tontería? Después de eso, Leijingai miró a Naruto con una mirada resentida en sus ojos. No tiene que ser tan elegante en absoluto, si usa el ojo de la reencarnación, la actual aldea Yunjin ya es una ruina y no se puede detener ninguna defensa. Día, la fuerza de Konoha no es fuerte y él es pervertido. Tsuchidai miró a Naruto en estado de shock, este tipo es tan poderoso. ¿No tiene 16 años? Incluso Lord Leijing estaba indefenso contra él. Después de que la plataforma de tierra fuera ejecutada, la defensa de Yunjin fue cerrada. Los truenos y relámpagos sobre la cabeza de Naruto dejaron de cortar hacia abajo. Leijingai habló. La defensa también está cerrada para ti, y la defensa de tu ojo de reencarnación no necesita ser abierta, y las otras habilidades del ojo de reencarnación ya no pueden ser utilizadas. Naruto habló, no hay problema. Diciendo eso, Naruto se quitó el abrigo y luego miró a Tundershadow y dijo. ¿Dices cómo pelear? Leijing miró a Naruto. Sígueme, hay una plataforma de entrenamiento fuera de la aldea, donde es conveniente para nosotros pelear. Diciendo. Eso, Tundershadow se apresuró hacia adelante. Naruto no usó el ojo de la reencarnación y corrió detrás de Tundershadow. Leijingai miró a Naruto. Chico, hablando de combate cuerpo a cuerpo, realmente eres el primero, incluso el tigre de tu aldea obligó a Sasuke, él estaba impulsando la reencarnación de Susa, así que se atrevió a pelear conmigo, de lo contrario, lo enviaré directamente al cielo con una bomba de trueno. Naruto resopló, y luego recordó lo que dijo Tundershadow cuando lo interceptó en su vida anterior, y habló. ¿No hay otro tipo llamado Yeyou Flash que haya luchado contra ti? Como si alguien hubiera revelado sus cicatrices, Leijing dijo un poco avergonzada. Ese tipo de la cuarta generación de Okage es simplemente rápido, yo no puedo atraparlo, de lo contrario definitivamente no es mi oponente. Dijo Naruto con asombro. Lord Tunderkage, ¿no es tu velocidad de la que siempre has estado orgulloso? Leijingai dijo enojado. Tu niño no hablará, no se callará. Al decir eso, Leijingai estaba enojado, activó directamente sus células y rápidamente corrió hacia adelante, arrojando directamente las varias figuras grandes de Naruto. Naruto sonrió levemente, HMPH, el juego es más rápido que yo. Nueve lamas, no duermas, trabaja. Gritó Naruto en su corazón, y en un instante, el chakra de nueve colas poseído, y en un instante, la capa de chakra de nueve colas, modo dorado, se precipitó hacia arriba. Shi y Darui y los demás que lo seguían quedaron atónitos. Darui. El jefe ha acelerado. Nozomi. Se estima que la velocidad se compara con Naruto, dale un desmontaje, jeje, no sé qué piensa Naruto, combate cuerpo a cuerpo con el jefe, ya sabes, la aptitud física del jefe, en el mundo ninja, nadie se atreve a decir el segundo A. Solo esta velocidad. De ninguna manera. ¿Qué es eso? Los ojos de Nozomi se abrieron y Tsuchida y dijo en estado de shock a un lado. Esto es simplemente. El destello amarillo de Konoha. Pronto. Leying llegó al campo de entrenamiento, y cuando aterrizó, sonrió levemente y miró hacia atrás con confianza, y como resultado, vio un destello amarillo que cayó a más de diez metros frente a él. Señor Leying, el lugar que dijiste es aquí. Resultó que el lugar donde Tundershadow ahí trajo a Naruto era el lugar donde Kirabi había practicado antes, Cloud Tundergap. Leying de repente no tuvo orgullo, apretó los dientes y miró a este tipo frente a él, era demasiado molesto, la velocidad de la que estaba orgulloso, en realidad había otra persona que podía seguir el ritmo. Pensando en los posibles trucos de Naruto, Leying a y miró a Naruto. Por cierto, olvidé agregar uno, muchacho, no se le permite usar el dios del trueno volador. Naruto movió sus músculos y tiró su abrigo a un lado. Sí, de todos modos, no planeo usar al dios del trueno volador, solo te voy a usar como un experimento para ver mi fuerza física actual. Habla fuerte. La activación celular directa de Leying fue la más fuerte, y se quitó la camisa, revelando los músculos de su pecho, y el cabello de toda la persona se erizó. Naruto dijo impotente. Oh uch, eso es algo bueno, ¿por qué de repente te quitaste la ropa? Leying dejó de hablar y salió directamente, las piedras se rompieron en su lugar y un puñetazo golpeó. Bam bam El cuerpo voló a gran velocidad, la fricción entre el aire y el aire produjo un enorme sonido de cañón de aire, e incluso detrás de toda la persona de la sombra del trueno, se levantó una capa de nubes de aire, puedes imaginar la velocidad de la sombra del trueno, que rápido es, el grado de fuerza del cuerpo a alta velocidad. Naruto esperó con severidad, sin esquivar en absoluto, abrió los ojos con enojo y apareció una sombra de ojos naranja. Modo inmortal En el lugar sellado, el nueve colas resopló con frialdad, muy infeliz. Bajo el modo inmortal, hay una inducción y pasividad extraordinarias para cada movimiento del enemigo, frente al fuerte puñetazo de la sombra del trueno, Naruto lo ve, y luego el chakra de nueve colas de la mano derecha, directamente agrandado, y luego levantó la conexión dura. Con un estallido, el puño pesado de Thunder Shadow golpeó la gran palma de nueve colas de Naruto, chocando con una poderosa ola de ki, barriendo alrededor, haciendo que Nozomi, Darui, Tsuchida y otros que acababan de llegar aquí se inclinaran. ¡Qué enfrentamiento! Naruto, ese tipo, en realidad resistió el golpe de Lord Thunder Kage. Darui miró la batalla en el campo y estaba muy emocionado, porque él también era del tipo que tendía a cultivarse físicamente fuerte, y para este tipo de bombardeo de carne pura, era particularmente emocionante de ver. Naruto apretó los dientes y dijo. El poder es tan pesado. Leirín resopló con frialdad. Este es el comienzo, muchacho. Diciendo eso, uno saltó y voló por el aire, y Darui se rió. El jefe va a usar un torrente pesado. Seguro. Basta, Leirín aprovechó para saltar en el aire, levantó directamente su pie izquierdo, cargó su poder y luego pateó hacia abajo con fuerza. ¡Ah! Una fuerte patada con un fuerte torrente pateó hacia abajo directamente. Aunque la velocidad de Thunder Shadow es rápida, Naruto en el modo 9 colas, dentro de cierta distancia, incluso supera la existencia del dios del trueno volador, sin mencionar, esquivando la velocidad de ataque de Thunder Shadow. Sin embargo, Naruto ni siquiera esquivó, y estaba muy emocionado, gritando. ¡Bien por venir! Las manos son directamente 9 colas, agrandadas y luego cruzadas por encima de la cabeza. Al ver a Naruto así, Leijinga y obviamente se despreciaba a sí mismo y rugió enojado. ¡Dame la muerte! ¡Bum! Un pie pesado, golpe sólido en las manos de Naruto, Naruto resopló, un rastro de sangre fluyó de la comisura de su boca, todo el pie, directamente al suelo, el suelo bajo los pies, directamente se secó. Gran área fue destrozada. Disfrutable, adicto. Esta pelea, genial. Rugió Naruto y abrió directamente sus manos hacia arriba, volando directamente la sombra del trueno. Se acabó, límpiate la sangre de la comisura de la boca y puedes ver que las manos de Naruto también están severamente magulladas por el impacto. Onoi se sorprendió. Esto no está muerto. Darui exclamó. Naruto es asombroso. Samui también estuvo de acuerdo. Ser capaz de resistir a Lord Leijing a una distancia tan cercana, esta fuerza física es una pelea con Lord Leijing. Darui se rió a un lado. Si continúa siendo golpeado así, si Naruto realmente no necesita el ojo de la reencarnación, puede que tenga que colgarse, ah. Nozomi observó la escena y descubrió que Naruto obviamente estaba herido después de resistirse, y la sangre en las comisuras de su boca y los moletones en sus brazos eran la mejor prueba de esto. Nozomi estaba feliz porque el ataque de Lord Tunderkage fue efectivo, pero pronto, no pudo reír. Eso es. Nozomi se sorprendió. Darui preguntó. ¿Qué pasa, Shi? ¿Has encontrado algo? Nozomi sintió la escena y se sorprendió. Naruto se está recuperando rápidamente del daño que recibió del ataque de Tunder Shadowsama. ¿Cómo podría ser? Las personas presentes hablaron casi al unísono. Nozomi dijo seriamente, sus ojos mirando los brazos de Naruto, el moletón era visible a simple vista. Este tipo realmente puede curarse a sí mismo rápidamente. Tsuchida y estaba bien informado y dijo con calma. Esto puede estar relacionado con el chakra de nueve colas, ya sabes, después de que Lord Kirabi resultó herido, se curó rápidamente. En el campo, Naruto giró los hombros, miró a la sombra del trueno frente a él, y dijo con una sonrisa malvada. Es hora de que actúe. Tunder Shadowsama se sorprendió en secreto, este Naruto era mucho más poderoso que Sasuke. Pensando que en la conferencia de los cinco Kages, cuando venció a Sasuke, básicamente pasaron dos grandes movimientos, Sasuke ya estaba en un estado medio muerto, y al final, fue Hiro quien hizo un movimiento y salvó a Sasuke, por lo que no tuvo éxito. Mirando a este Naruto frente a él nuevamente, es completamente un ritmo que lleva con fuerza, este tipo realmente se está usando a sí mismo como una piedra de afilar. Leijin estaba enojado y listo para pelear. Naruto resopló y el chakra de nueve colas detrás de él se transformó en cuatro enormes pinzas de nueve colas, directamente hacia Tunder Shadow. Un agarre, dos agarres, Leijin esquivó de un lado a otro y se burló. Naruto, pequeño fantasma, a esta velocidad, también quieres atraparme. Naruto sonrió levemente, agarró las dos enormes pinzas de nueve colas en el pasado, agarró el suelo con fuerza y luego tiró rápidamente a toda la persona hacia adelante, Naruto se elevó en el aire y las otras dos pinzas de nueve colas instantáneamente hicieron un puño en el aire, y luego hacia la sombra del trueno en el aire, con un impulso atronador, golpeó ferozmente. Con un estallido, la sombra del trueno fue como un badminton que fue detenido por una tormenta, y voló directamente, como un misil, hacia el lago de Junlei y Gorge. Con un estallido, debido al impacto, una enorme ola de agua salpicó la superficie del lago. Shi se sorprendió, Lord Leijin se jodió. Darui frunció el ceño un poco y dijo, no es bueno. Naruto se apoyó en las cuatro patas, luego saltó bruscamente, se elevó en el aire y luego comenzó a sellar rápidamente, y de repente, el zumbido del viento giratorio de alta velocidad resonó en toda la escena. Tsuchida y miró la técnica de condensación de Naruto y se sorprendió. ¿Es esa una técnica similar al jade de la bestia con cola? No, es el viento que frena los truenos, shuriken espiral. Darui miró la sombra del trueno que aún no había aparecido en el lago y gritó en voz alta. Jefe, tenga cuidado. Onmoi. Incluso estaba listo para correr hacia abajo, pero Karui lo detuvo. ¿Qué estás haciendo, buscando la muerte? No puedo ver cómo golpean a Lord Leijin. Samui habló. No te metas, dijo Lord Tunderkage, este es un duelo entre él y Naruto, y nadie más puede interferir. Al escuchar esto, Onmoi golpeó enojado a Karui. En el lago, la sombra del trueno que fue arrojada al fondo del lago por el martillo estalló directamente, y el enorme chacra del trueno actuó imprudentemente, forzando directamente el flujo de agua en el centro del lago, haciendo estallar un claro, y la sombra del trueno rugió locamente. Ah, Naruto, pequeño fantasma, te voy a matar. Tan pronto como terminó de gritar, escuchó un zumbido de romper el cielo, que golpeó rápidamente. Escape de viento, shuriken espiral. Con un chasquido, el shuriken espiral golpeó directamente, y se conectó con la mano del chakra de nueve colas, corriendo hacia él. Tutai frunció el ceño un poco. Este escape de viento, no puedes deshacerte de él. Nozomi dijo basándose en la información que había aprendido. Debería ser posible deshacerse de él, supongo que Naruto quiere estar más seguro. Leijin miró al rápido Fenduan corriendo, arqueó las cejas, con desdén, cuando el viento lo cortó, directamente se desvió hacia un lado y luego trepó con fuerza, directamente poseído por todo el cuerpo de la armadura Tunderdum, y saltó para atacar a Naruto. Chico, a tu velocidad, vete a casa y practica durante dos años y medio y luego ven a pelear conmigo. Naruto sonrió levemente y dijo con calma. Lo sé, el tío llamado Tundershadow es muy rápido. Diciendo eso, la mano del chakra de nueve colas se contrajo directamente y luego se dio la vuelta, reflejándose directamente hacia la sombra del trueno. Tsuchida y exclamó. Naruto predijo la velocidad del Lord Tunderkage, y estaba preparado para hacer esto desde el principio. Nozomi apretó los dientes y dijo. ¿Qué tipo astuto? Darui dijo seriamente. Este tipo, el análisis de combate es realmente poderoso. Leijin y Naya en el aire, sintiendo que el shuriken espiral de viento Tundum detrás de él se acerca constantemente, no lo hizo. Pánico, pero directamente en el aire, usando Leiduan, ambas palmas combinadas a alta velocidad, golpearon un cañón de aire, relevo, atravesaron directamente. Omoy estaba muy contento y dijo. Lord Leijin es bueno. Ja ja ja, ¿qué hacer mirando a Naruto? Golpéate. Karui también se sorprendió. Las habilidades físicas de Lord Leijin son tan fuertes, que en realidad puede unir Leidun chakra a sus palmas, y cuando el aire se frota a alta velocidad y las palmas están juntas, se genera un cañón de aire a presión y se mueve lateralmente. Darui sonrió malvadamente y dijo. No lo olvides, las habilidades físicas del jefe también se encuentran entre las mejores del mundo ninja. Con una leve sonrisa, Leijin y Naya miró a Naruto y pensó. Pequeño fantasma, ¿qué creo que deberías hacer ahora? Vi que Naruto en el medio del aire ya había hecho un sello, y con un estallido, dos doppelgangers de sombra aparecieron en el aire, y luego tiraron de la gran mano de nueve colas detrás de Naruto y la lanzaron hacia adelante con fuerza. Inmediatamente después, Naruto, que voló, el chakra de nueve colas en su mano derecha atrapó rápidamente el shuriken en espiral que se arremolinaba, y luego sonrió malvadamente. A esta distancia, señor Tunder Kage, no puedes escapar. Con un chasquido, el shuriken en espiral de escape del viento fue completamente acelerado por Naruto y arrojado directamente. A una distancia de cinco o seis metros, el Leijin a y medio vacío no tuvo tiempo de volver a atravesarlo, y fue cortado directamente por el shuriken en espiral, y luego zumbó, y se secó en el lago. Inmediatamente después, el shuriken en espiral de escape de viento explotó directamente, una enorme bola de viento apareció en escena, de repente el viento auló, innumerables fuerzas de viento como innumerables marchetes, cortando la escena, haciendo un sonido de chirrido, todo alrededor es tierra agrietada, salpicaduras de agua. Darui vio que no era bueno y selló directamente. Tudun, Tullius yeld. Se levantó un muro de tierra frente a todos, y tan pronto como se levantó, se cortó un gran trozo. Darui exclamó. ¿Qué poderólico tan poderoso es este? Nozomi dijo preocupada. Señor Leijin. Sello Tutai. Territiéndose, protegiendo el muro. Una película protectora elástica brotó de la boca de la plataforma de tierra, fortaleciendo la pared de tierra de Darui, y miró a todos. No se preocupen, la fuerza física de Lord Leijin no es tan frágil, al menos puede resistir. Después de que, la enorme ola de viento amainó, todos asomaron la cabeza. En el lago en el campo, el agua gorgoteante se hinchó, y luego, la sombra del trueno emergió de la superficie del agua, medio agachada sobre el agua, jadeando. Esta es una cuestión de confrontación de atributos. La condición física de Leijin es fuerte, solo un viento poderoso, y solo dejó más de una docena de marcas de corte en su cuerpo, pero ser golpeado sin temperamento también es muy impotente, sin mencionar que es un Leijin-ai tan orgulloso. Naruto cayó del aire y aterrizó frente al agua a más de 10 metros de Leikage-ai, mirando al tío Leikage, Naruto sonrió y dijo. ¿Cómo, Lord Leikage? Leikage-ai se puso de pie y miró a Naruto, Naruto, de hecho eres muy fuerte. Es realmente un éxito hacer un elogio tan orgulloso de Leikage-ai, Naruto sonrió. Gracias por el cumplido. Leijin-ai resopló con frialdad, es una lástima que mi hermano menor no esté allí, de lo contrario, solo dependería de ti, y solo sería el chakra de las nueve colas el que es poderoso. Leijin sabe que la cantidad de chakra necesaria para un escape de viento tan poderoso en este momento debe ser muy grande, y después de usarlo, es imposible ser como Naruto ahora, no hay nada en absoluto. Además, como tipo de combate, Thunder Shadow descubrió después de dos grandes movimientos, Naruto se recuperó muy rápido. ¿Cómo funciona esto? Puede resistir, pero también azul infinito. Este consumo también puede consumirse a uno mismo hasta la muerte. Al ver que iba a perder así, Leijin-ai comenzó a pensar torcidamente. Al escuchar la queja de Leijin-ai, Naruto dijo impotente. Entonces dices, ¿cómo te derroté? ¿Estás convencido? Cuando Leijin-ai escuchó esto, Naruto se quedó atónito y realmente se sintió engañado. Resopló con frialdad. A menos que no uses el chakra de nueve colas, con tus propias habilidades, lucha conmigo y te convenceré. Naruto resopló con frialdad sin palabras y luego agitó la mano. Está bien, te satisfaré. Con eso, Naruto retiró el modo de chakra de nueve colas. A lo lejos, Darui se rió. Oh, ¿se ha ido el chakra de nueve colas? Nozomi sintió la apertura del campo y dijo. No, fue Naruto quien tomó la iniciativa de retirarse. Tutai frunció el ceño levemente, esto es lo que hay que hacer. Aquí, Leijin vio que Naruto en realidad había eliminado el modo de chakra de nueve colas, y de repente toda la persona no pudo contener su emoción, pero no lo demostró, sino que hizo una mirada muy justa. Naruto, te digo, no soy invencible, originalmente el poder del chakra de la bestia con cola no pertenece a los humanos, úsalo, no hay diferencia con hacer trampa. Solo entre nosotros, con el ninjutsu puro de nuestro propio cultivo, este es el verdadero enfrentamiento, el verdadero duelo, en tal duelo, el perdedor es el que está convencido, y el que gana es el que está en lo cierto. Después de hablar, Leijin todavía parecía arrogante. Naruto asintió, si, si, tienes razón, te prometo que no usarás el chakra de nueve colas, pero también debes prometerme una cosa. Leijin que sonrió y dijo, dijiste. Naruto lo señaló, si aún puedo derrotarte sin usar el ojo de la reencarnación o el modo de chakra de nueve colas, debes recordar tu promesa. Debo aceptar mi solicitud y también disculparme con Konoha. Leijin agitó su gran mano alegremente. Yo, Leijin guai, hago lo que digo. De manera similar, si pierdes, ¿qué tal si lo dejas a mi disposición? Naruto sonrió, no hay problema. Entonces, Naruto hizo un gesto, espera un minuto, llamaré a un notario. Entonces, Naruto hizo una seña y gritó, Kiyotsu Chirai, ven aquí. Cuando. Tutai escuchó el llamado de allí, aunque estaba muy desconcertado, aún así pasó. Al escuchar lo que dijo Naruto, Tsuchida y miró al señor Leikage y vio a Leikage ahí muy infeliz. Naruto, ¿qué quieres decir con esto? Soy el tipo de persona que rompe el contrato. Naruto sonrió impotente, lo siento, señor Leijin, en los últimos años, Junjin ha tenido mucha conmoción. Diciendo eso, Naruto sacó dos pergaminos, escribió directamente el contenido acordado en ellos, y luego adjuntó su firma de chakra, y luego se lo entregó al tío Tsuchida y dijo. Problema. El tío. Tutai lo tomó, luego se lo entregó al señor Leijin y dijo. Señor Leijin, haremos esto, Leijin. Ahí miró a Tutai con enojo, y luego tomó el pergaminó y adjuntó directamente su firma de chakra, para que el acuerdo surta efecto, uno para cada persona. Tsuchida y suspiró, luego tomó el pergaminó que Tundershadow le entregó, luego miró a Naruto y se alejó. Volviendo a Darui, Nozomi preguntó. ¿Qué pasa? Mira lo que estás firmando. Tsuchida y se lo entregó, véalo usted mismo. Nozomi lo tomó, lo miró de un vistazo y después de unos segundos dijo sorprendida. Naruto está loco, esto es. Darui también lo miró e inmediatamente sacudió la cabeza y dijo. Esto, es equivalente a cortarle las manos izquierda y derecha y luchar contra Lord Leijin. Omoy y Karui también se acercaron, y después de unos segundos, Karui le tocó la barbilla y dijo. ¿Cómo te sientes, Lord Tundershadow es un poco matón? Omoy golpeó a Karui y le dio un puñetazo, esto es lo que Naruto se merece, quien le dijo que engañara a nuestro maestro. Tsuchida y miró al chico en el campo, tenía mucha curiosidad por lo que estaba haciendo este Naruto y por qué se atrevía a hacer tal apuesta. En el campo, hubo silencio por un minuto, leí Jenga y se había recuperado, Chakra se condensó nuevamente, miró a Naruto y dijo fríamente. Pequeño fantasma, la próxima batalla, no mantendré mi mano, estás listo, ya sea vida o muerte, también es tu propia elección, es bueno tener el pergamino ahora, al menos golpearte hasta la muerte, Tsuna de ese tipo, no hay forma de encontrarme. Naruto no habló, todavía cerró los ojos. Leijin y Nai resopló fríamente, Leidun Chakra estalló, las células se activaron por completo y la armadura de Leidun estaba en el cuerpo nuevamente. Entonces, Leijin y estiró su brazo derecho y Chakra comenzó a condensarse. Nozomi sintió la escena y se sorprendió. El señor Leijin quiere usar eso. Tsuchida y se sorprendió. Es Ejespurt Thoronjutsu. Como secuad de la tercera generación de Leijin, Tsuchida y puede ver de un vistazo el ninjutsu que Leijin ai quiere realizar, y luego mira el dedo extendido de ai, en realidad es un Ejespurt, un en una mano. Parece que Lord Leijin no ha hecho ningún esfuerzo en privado. Ya sabes, Ejespurt es una técnica ninja de trueno desarrollada por la tercera generación de Tundershadow, y la punta como una descarga eléctrica puede penetrar cualquier defensa. Además, se reduce la cantidad de dedos utilizados, lo que hará que esta técnica sea más evolutiva, porque al reducir la cantidad de dedos utilizados, el área de contacto se hará más pequeña, por lo que el poder puede golpear más, produciendo una fuerza de penetración asombrosa, y por lo tanto se llama la lanza más fuerte. Por supuesto, cada vez que disminuye el número de dedos, la dificultad del cultivo se eleva a otro nivel. Se puede ver que la cuarta generación de Leijin ai ha practicado mucho para cultivar esta técnica de su padre. En el campo, Naruto abrió los ojos, la sombra de ojos naranja apareció más intensamente y la acumulación de poder natural había alcanzado su punto máximo. Al mirar este movimiento de Tundershadow, Naruto se rió con autodesprecio. Parece que ahorrar tanto chakra es un poco desperdiciado. Entonces, Naruto se congeló y, con un estallido, apareció un doblegajer de sombra y comenzó a frotar las bolas. Leijin ai escuchó a Naruto decir que era un desperdicio ahorrar tanto chakra, pensando que estaba hablando de él, e inmediatamente dijo enojado. Naruto, en la tierra del hierro, después de sorprenderme por tu pequeño regalo, regresé a la aldea, a excepción de las reuniones, estaba entrenando, solo para practicar este poderoso ninjutsu, hoy, quiero dejarte ver, como se llama, cortar todo. Diciendo, eso, Leijin ai se movió directamente, con un estallido, atacó rápidamente, levantó su brazo derecho y un dedo apuñaló, como si quisiera romperlo todo, incluso el aire se cortó, produciendo un zumbido. Naruto Orochimaru estaba listo, y el doblegajer de la sombra se retiró, mirando fijamente al Tunderkage Ae que atacaba. A lo lejos, Darui miró a Naruto y negó con la cabeza. Oye, espero que Lord Tunderkage no mate a Naruto, de lo contrario Konoha no será fácil de explicar. Nozomi percibió la escena y se quedó perpleja. Esa es una píldora espiral ordinaria, Naruto esto es. Tsuchida y frunció el ceño levemente, siempre sintió que Naruto no era tan simple, y siempre había algunas preocupaciones en su corazón, apareció desde que acaba de firmar el contrato, pero no podía decir que estaba mal. En el campo, el chorro infernal de Leijin ai casi ha llegado a la cara de Naruto, en este momento, Naruto se movió, bajo el grupo de ranas del modo inmortal, Naruto en este estado tiene una amplia gama de percepción de peligro y velocidad rápida. Frente al chorro, esquivó directamente, Leijin ai se sorprendió un poco, no esperaba que Naruto no tuviera un modo de nueve colas, la reacción de velocidad aún puede ser tan rápida, solo lista para darse la vuelta, atacar de nuevo, Naruto ha comenzado a contraatacar. Apuntando al brazo de la cuarta generación de Mei Leijin ai, una píldora en espiral golpeó. Con un estallido, cambió directamente la dirección del chorro de Leijin ai, y de repente dejó que Leijin ai se penetrara directamente a sí mismo, y su brazo derecho bebió en su pecho, y la sangre salpicó por todo el lugar. Fuera del campo, todos estaban conmocionados y no podían cerrar la boca. Tsuchidai, en particular, parecía haber pensado en algo y recordado algo. Entiendo, la herida en el pecho de la tercera generación de Mei Leijin sama, lo sé, finalmente lo sé. La armadura de trueno más orgullosa de Leijin fue perforada por el arte secreto de su propio cultivo, el infierno. Se quedó mirando fijamente su pecho que brotaba sangre, un poco increíble. Naruto, este tipo, en realidad atacó el otro escudo con su lanza. Es tan cruel, este pequeño fantasma. She miró la herida de Leijin y de repente rugió preocupado. Señor Leijin. Luego, saltó en un instante, seguido por Darui. Tsuchidai también lo siguió, seguido por Karui, Omoi y Samui. She se acercó a Lord Leijin, mirando esta herida, era demasiado profunda y la capacidad de penetración de la mano del infierno era demasiado fuerte, el poder de empuje era demasiado grande, los órganos internos de este cuerpo, me temo que el daño fue muy grave, en otras palabras, en este momento, si Lord Leijin se atreviera a seguir luchando, definitivamente moriría. Lord Leijin, no se mueva, lo trataré. Diciendo eso, Nozomi inmediatamente activó el ninjutsu médico, y apareció una técnica de chacra verde, y sus manos se colocaron sobre la herida del señor Tunder Kage. Darui sacó su gran cuchillo, desconfiando de Naruto, y gritó. ¿Dónde está el guardián de la sombra del trueno? Karui, Omoi y Samui se alinearon al frente, y en la distancia, la formación de los guardias ninja superiores convocados por Darui también entró para escuchar. Capitán, aquí estamos. Capitán, tiene que luchar. Jura a muerte proteger al Lord Tunder Shadow. Al ver esta postura, Naruto miró a Tunder Shadow y sonrió levemente, como, tío Tunder Shadow. Tunder Shadow apretó los dientes, sintiendo la condición de su cuerpo, sabía que incluso si tenía la boca dura y luchaba a la fuerza, con la fuerza actual de Naruto, incluso si no usaba el ojo de la reencarnación y el modo chakra de nueve colas, definitivamente perdería. El orgulloso Leijin estaba muy enredado, porque no estaba dispuesto a enfrentar ese resultado. Darui parecía haberse encaprichado con los escrúpulos del jefe, sacó un cuchillo y lo apuntó a Naruto. Jefe, eres una sombra de trueno, como la dignidad de Yunjin, hay algunas cosas, si no quieres admitirlo, abre la boca como lo antes posible, te apoyaremos. Al escuchar el discurso del capitán, los otros guardias ninja superiores también lo apoyaron. Leijin apretó los dientes y cerró los ojos para pensar. Tsuchida y miró el pergamino en su mano, queriendo decir algo y sin saber qué decir. La mirada de Naruto se congeló y dijo con seriedad. Tío Tunder Shadow, parece que estás planeando romper el contrato? Al decir eso, el poder del Dao Celestial de Naruto reapareció y Shinra Tiansen se convirtió en una fuerza repulsiva, brotando del cuerpo llenando toda la escena, forzando directamente al grupo de personas que estaban protegiendo a Naruto a retroceder varios pasos. ¿Este chakra? Demasiado fuerte. Esperad, chicos. Darui apretó los dientes, era una persona que había visto el poder de Naruto, y sabía que una vez que Tunder Shadow rompiera el contrato, esta pandilla no sería suficiente para que Naruto la matara. Naruto miró a la humanidad en la escena con indiferencia en un tono frío. Para ser honesto, estoy dispuesto a hacer un trato con ustedes, es todo lo que los veo, si no estoy contento, no me importa arrasar su aldea. Al escuchar las crueles palabras de Naruto, Tunder Shadow abrió los ojos instantáneamente, y luego sacó el brazo que se hundía en su pecho, y de repente brotó sangre. Nozomi se sorprendió, señor Leying. Entonces exclamó. Toda la clase médica, entréguenme. Leí. Kageai soportó el dolor, rechazó el tratamiento de Nozomi y se acercó a Naruto y le dijo. Naruto, yo, Leí Kageai, perdí. Tan pronto como salieron las palabras de Leying, de repente, los ninjas y un jin circundantes parecieron haber perdido algo de fe. ¿Cómo es eso? El señor Leying admitió la derrota. El invencible Lord Tunder Shadow en realidad perdió ante un diablillo de Konoha. La gente Yunjin presente habló mucho, porque el señor Leying es su tótem espiritual, el símbolo de Yunjin, para ellos, la pérdida de Leying, esa es la pérdida de Yunjin, como ninjas, no pueden recibirla. No lo acepto, voy a señalar a Naruto. También quiero luchar por la dignidad de la aldea. Eso es, vamos juntos. Naruto miró a este grupo de ninjas, y su corazón todavía estaba muy conmovido, después de todo, la aldea unida es también lo que Naruto siempre ha defendido. Kageai miró a la sombra del trueno y expresó su posición, esta pandilla de personas todavía se está postulando para pelear, y luego mira el comportamiento de Naruto, siente que tiene que ponerse de pie, de lo contrario, cuando Naruto estalla, entonces realmente no hay conversación. Dame todo para que me retire, ¿qué estás haciendo? ¿No escuchaste al señor Leying decir? Al ver que todos enfrentaban su amonestación, todos se calmaron temporalmente y Tsuchida y continuó. Todos piensan que son todopoderosos, más poderosos que Lord Tunder Kage, y pueden vencer a Naruto. Mirando. A la silenciosa multitud de Junjin que apretaba los puños uno por uno, Tsuchida y suspiró y dijo. Este es el duelo acordado entre Lord Tunder Shadow y Naruto, nosotros Junjin nunca hacemos nada para aprovechar los peligros de las personas, ganamos francamente, pero también perdemos hermosamente. Dado que Lord Leying dijo que perdió, fue responsable. Si perdemos hoy, ganaremos mañana, maridos baroniles, gente de Junjin, no tienes esta iluminación. Al escuchar a Tutai decir esto, de repente, el pensamiento de todos comenzó a cambiar. El señor Tsuchida y tiene razón, hay un duelo, hay derrotas y victorias. Perder hoy no significa que no lo recuperarás en el futuro. Sí, sí, perdimos en las nubes. Leyingai le dirigió a Tutai una mirada de elogio, que obviamente lo estaba ayudando a salvar algo de prestigio y escena. Shiro siguió rápidamente, organizó una clase de medicina y trató al señor Leying juntos, y él personalmente comenzó a realizar el tratamiento de sutura quirúrgica con aguja para el señor Leying. Leyingai soportó el dolor y miró a Naruto. Naruto, te lo prometo, siempre que no dañe los intereses de la aldea, puedo aceptar tu solicitud, pero también tengo una solicitud, quiero ver a mi hermano. Naruto asintió y dijo, no hay problema. Con eso, el sello se invocó. Con un zumbido, Shuyin, que todavía estaba enseñando, de repente sintió que la marca del dios del trueno volador en su cuerpo estaba un poco caliente, y luego desapareció en un instante, dejando a un estudiante confundido. Al ver esto, Nagato sonrió levemente. ¿En qué tipo de avión está involucrado el hermano menor? Shuyin, Kirabi apareció en escena, miró a su alrededor un poco en blanco y dijo, esto es, tan familiar. Al ver aparecer a su amo, Omoy y Karui se abalanzaron de inmediato. Maestro. Guau, finalmente has aparecido. Ah, maestro, pensamos que nunca te volveríamos a ver. Omoy y Karui estaban llorando. Kirabi tocó las cabezas de las dos personas y se rió. Está bien, ¿no salgo a jugar un rato? ¿Te extrañas así? Los músculos detrás de Kirabi resoplaron un par de veces y dejaron escapar insatisfacción, sintiendo como si alguien estuviera robando al maestro con él. Leirín miró a Kirabi y de repente se enojó y rugió. Segunda mercancía. Bastardo, ven a mi lado rápidamente. ¿Cuándo? Kirabi escuchó el rugido de su hermano mayor, de repente tembló, no había manera, el miedo de su corazón estaba grabado en su memoria muscular. Leirín apretó los puños y apretó los dientes. No quiero decirlo una segunda vez, de lo contrario te sancionaré directamente con garras de hierro. Kirabi tragó saliva. Shi se apresuró a preocuparse. Señor Leirín, calme su estado de ánimo, no vaya de un lado a otro demasiado, las heridas que acaban de ser cosidas se han derrumbado. Después de instruir a Leirín, inmediatamente reprendió. Clase médica, aumente la liberación de curación de chakra. Sí. Sí. Cuando Kirabi escuchó esto, miró a Leirín ahí, un poco sorprendido, dejando a un lado a Omoy y Karui que estaban acostados sobre él, caminó al lado de Leirín y preguntó con preocupación. Oye. Hermano mayor, ¿qué pasa con tu herida? ¿Quién puede romper tu armadura de trueno? Leirín ahí resopló con frialdad. No es un buen amigo con el que te has degenerado. Kirabi. Darui dio un paso adelante y dijo. Bisama, es el jefe herido de Naruto. Kirabi miró a Naruto en estado de shock y exclamó. Jeje, Naruto-kun, no esperaba que fueras tan poderoso ahora, incluso la armadura de trueno de mi hermano mayor se puede romper, increíble. Además de suspirar, no me olvido derrimar. Darui. Hey. Leí Jenga y frunció el ceño, se cubrió el pecho con una mano y dijo incómodo. Sí, me duele un poco el corazón, también puedes curarme por cierto. Naruto sonrió torpemente, no soy yo, sigue siendo tu hermano mayor Leica Gei, solo capté la debilidad en él. Tsuchida y miró a Naruto con gran admiración, y finalmente entendió lo que sucedió con la herida en el pecho de las tres generaciones de Tunder Kage, y finalmente entendió por qué las tres generaciones mostraban reacias a revelarles los detalles. Según los rumores, la herida en el pecho de Sandaime se dejó cuando luchó con Yaoi, y muchas personas especularon que podría ser la herida de Yaoi. Y ahora parece que debería ser Sandaime quien luchó hasta el final, cayó accidentalmente y su propia púa le atravesó el pecho, por lo que le dio vergüenza contárselo a sus subordinados. A una edad temprana, este Naruto usará la inteligencia, analizará los datos de el oponente y hará las batallas correspondientes, ¡qué genio! Tsuchida y respirando y, en trance, recordó a otro genio de Konoha, la ex cuarta generación. Bien. A primera vista, este Naruto realmente tiene una sombra de la cuarta generación. Kirabi vio la mirada incómoda de su hermano mayor, frunció el ceño levemente y luego culpó un poco a Naruto. Naruto, eres un poco demasiado pesado, ves que mi hermano mayor está incómodo. Naruto miró la cara de Kirabi y dijo avergonzado. De ninguna manera, tu hermano mayor hizo una apuesta conmigo, no lo convenceré no aceptará mi solicitud. Tan pronto como Kirabi escuchó la apuesta, inmediatamente se interesó, y aquí, Tsuchida y dio un paso adelante, sacó el pergamino y, por cierto, le contó a Kirabi sobre el duelo que Naruto acababa de tener con Raikage Ai. Después de escucharlo, Kirabi miró a Leijingai y dijo. Hermano mayor, no estás injustamente perdido, el ojo de reencarnación de Naruto y el modo de nueve colas son inútiles, tú esto, hablando de esto, Kirabi también negó con la cabeza. Leijingai se cubrió el corazón nuevamente e instantáneamente sintió que este hermano no debería quedarse por mucho tiempo. Entonces, Kirabi miró a Naruto, Naruto, ¿qué le vas a preguntar a mi hermano mayor? Naruto dijo sin pensar. También sabes, no solo formé un grupo de personas, y el contenido enseñado por este grupo de personas definitivamente no es suficiente, así que hace tiempo que quiero recolectar los secretos de cultivo de las principales aldeas ninja. Cuando Chivabi escuchó esto, inmediatamente dijo emocionado. Sé dónde está, tenemos muchos trucos en la aldea Yunjin, todos los cuales fueron rescatados antes, y están escondidos en un ático en la aldea. Naruto escuchó, y efectivamente. Porque después de la tercera guerra mundial ninja, Yunjin reunió fuerzas en todas partes, como porque murió Hinata Hinata, es decir, Yunjin quería recolectar ojos blancos y se llevó a Hinata, y luego Yunjin ninja fue asesinada, Leijing estaba enojado y presionó para entregar al asesino, lo que hizo que Hinata muriera. Sin embargo, Yunjin no obtuvo un ojo en blanco. Pero durante ese periodo, Yunjin reunió muchas técnicas secretas. Naruto miró a Kirabi muy feliz y dijo. ¿Sabes dónde está? Chivabi asintió una y otra vez. ¿Sabes, solía ir a menudo, dile a mi hermano mayor, te llevaré. Tutai se quedó atónito en el lugar, incapaz de hablar consigo mismo durante mucho tiempo, y en trance, también se cubrió el corazón. ¿Vuele, duele tanto? Leijingai no pudo escucharlo y dijo enojado. Bagayalu, bastardo, en realidad ayuda a la gente de la aldea exterior, consume las cosas de la aldea juntos, sigue siendo mi hermano, sigue siendo el poder del pilar humano de Yunjin, o el ninja de Yunjin. Kirabi escuchó la triada dorada de su hermano rugiendo y cuestionando, y dijo sin cuidado. Oh, de todos modos, los poderosos son todos ninjas en el mundo ninja, no importa, en el futuro, todos son parte de la batalla juntos, y no hay distinción entre ellos. Leí. Jingai estaba un poco aturdido, ¿cómo podría su hermano menor ser igual que Naruto, y también habló sobre el futuro? Entonces, leí Jingai y miró a Naruto. Pequeño fantasma, ¿qué tipo de medicina le diste a mi hermano, o en otras palabras, ¿qué tipo de magia le lanzaste a mi hermano con el ojo de la reencarnación? Naruto le dio a Leí Jingai una mirada en blanco y dijo. Dije tío Leí Jing, ¿no sabes que la fuerza del pilar humano no se ve afectada por la ilusión? Además, si el ojo de la reencarnación puede controlar a tu hermano, también está completamente controlado, y no habrá conciencia autónoma en absoluto. Tsuchida y no refutó después de escuchar las palabras de Naruto, porque también sabía algo sobre el poder del pilar humano. Kirabi abrió la boca y explicó. Hermano mayor, sé lo que te dije, puede que no lo creas, pero Naruto me dejó ver el futuro, ese futuro, es aterrador. También tengo la oportunidad de ver porque Shiaoba está en mi cuerpo, no tienes ese chakra, así que no puedes ver. Pero si quieres creerlo, puedo contártelo todo. Con eso, Kirabi miró a Naruto, quien asintió y no se opuso. Leí Jigima y dijo con desdén, menos sobre el futuro conmigo, no hace mucho, había un hombre de máscara loco que me dijo lo que el ojo de la luna, los seis inmortales. En estos años, hay demasiados palos divinos, no puedo notar la diferencia. Solo diré una palabra, Naruto, si realmente es la idea de ahora, ya involucra los intereses de la aldea, no estoy de acuerdo. Kirabi se quedó atónito por un momento, luego tomó el pergamino en la mano del tío Tsuchidai y lo miró, y luego dijo muy desconcertado. ¿Qué pasa, hermano mayor, quieres elegir a Naruto para arrasar la aldea de Yunjin? Leí Jigai y escuchó el discurso de Kirabi, y sus manos enojadas temblaban. Hermano inverso. Shi se apresuró a tratar y suspiró, afortunadamente lo suturó rápidamente, de lo contrario, la herida del orle Jigin se soltaría y se agrietaría nuevamente. Naruto miró a Tundershadow con mucha calma y dijo. Tío Tundershadow, mis condiciones son muy simples, quiero el edificio donde tu aldea Yunjin esconde el arte secreto, y espero que muestres el libro de la diplomacia, te reconcilies con Konoha y formes un ejército conjunto ninja lo antes posible, después de todo, comparado conmigo, el hombre de la máscara es el peligro oculto de todo el mundo ninja. Leí Jigin dijo enojado. H.M.P.H., mi hermano menor ahora está lavado de cerebro por ti, ¿qué batalla todavía peleo, qué proteger? Naruto frunció el ceño, déjame decir algo feo, Kirabi no está más seguro conmigo que en tu aldea. Al escuchar a Naruto decir esto, todos los presentes se quedaron un poco en silencio. A Naruto ya no le importaba la cara de Kirabi, y miró a todas las personas en la escena con gran desdén. Solo el hombre de la máscara, con esos ejércitos, afortunadamente fue Konoha quien atacó, si fue Yunjin, ¿crees que puedes bloquearlo? Solo un mutante disfrazado puede volverte loco. Nozomi apretó los dientes, como jefe del departamento de percepción de Yunjin, lo que dijo Naruto, no dijo nada para refutarlo, porque era cierto, el espía de Yunjin informó a Konoha, y no pudo detectar al Baijue mutado en absoluto. Es algo aterrador. Baijue se convirtió en su propia persona, la matriz de defensa no pudo detectarlo en absoluto, y el ninja de percepción no pudo percibirlo. Este es un asesinato nocturno y las tropas de guardia no saben a cuál atrapar. Con el tiempo, toda la aldea caerá en una especie de terror blanco, no importa cuán fuerte sea su fuerza y los corazones de la gente sean desiguales, la efectividad del combate disminuirá rápidamente. Por lo tanto, Nozomi sabía muy bien por qué Konoha ganaría y bloquearía el ataque del hombre enmascarado, puramente por la ayuda de Naruto, es decir, una vez que se formó la alianza ninja para luchar contra Aku, el poder de Naruto también era indispensable. Al ver que todos estaban en silencio, Naruto continuó. El propósito del hombre enmascarado es muy simple, es decir, obtener las nueve colas y las ocho colas, es decir, yo y Kirabi. Sin embargo, en lo que respecta al poder de Tuyunjin, sí, de hecho es el número uno en el mundo ninja, pero, frente a mí, simplemente no es suficiente para ver. Ni siquiera necesito el ojo de la reencarnación, un jade de bestia con cola, para hacer estallar Tuyunjin. Kirabi escuchó y asintió con aprobación. El poder del jade de bestia con cola, lo tiene muy claro. Omoy estaba muy deprimido y murmuró en su corazón. Maestro, ¿eres estúpido? La gente está hablando de bombardear nuestro pueblo. ¿Qué haces asintiendo? Al ver que la pandilla estaba en silencio, Naruto suspiró y dijo. Digo esto, no para menospreciarte, ni para mostrar lo poderoso que soy, solo te explico un hecho muy en serio. Si no fuera por el rostro del tío Kirabi, no me molestaría en hacer este acuerdo contigo, aprende directamente de Tuyunjin, el puño es bueno para hablar, robar directamente, ¿qué puedes hacer? Darui sacó su cuchillo y dijo enojado. Naruto, no digas demasiado. Omoy dijo con frialdad. HMPH, no importa lo poderoso que seas, eres una persona irrazonable y serás derrotado después de todo, ¿verdad? Kirabi suspirió desconcertado. ¿Y qué hay de mí? Omoy. Naruto miró a Leikage ahí y dijo. Tío Leikage, también sabes en tu corazón que Kirabi no está seguro en absoluto bajo tu protección, incluso si lo envías a una isla con un encantamiento, será de repente, el hombre enmascarado todavía te matará y encontrará a Kirabi. La mirada de Leikage se congeló y se sorprendió. ¿De verdad conoces esa isla? Luego, mirando a Kirabi, Kirabi dijo inocentemente. No le dije a Naruto, pero no es de extrañar que lo sepa, puede ver el futuro. Naruto. Está bien, terminaré aquí, ese edificio, lo tomaré como algo personal, si Tundercage quiere detenerlo, considera las consecuencias. Tundershadow apretó los dientes y miró a Naruto. ¿De verdad te atreves a amenazarme? Luego, le gritó a Kirabi. Di, ven aquí, pelea conmigo, enfrentate a Naruto. Kirabi agitó la mano con cierta vergüenza. Olvídalo, hermano mayor, vamos juntos, no podemos vencer a Naruto, además, Naruto también está a favor del futuro del mundo ninja, él quiere esto, no por su propia fuerza en absoluto, ni por la fuerza de Konoha. Puede que no lo creas, si Junjin escucha a Naruto ahora, encontrará formas de hacer que todos sean más fuertes. Naruto asintió, indicando que Kirabi tenía razón. Leirín no pudo sacarlo cuando vio que su hermano menor no podía sacarlo, y Naruto era tan poderoso que por un momento, no supo qué hacer. Naruto se quedó en silencio durante unos segundos y luego habló. Lord Tundercage, estaré de acuerdo, Tiovi, llévame. Kirabi miró a su hermano mayor antes de irse con Naruto. Darui rugió. ¿A dónde vamos, Naruto? Luego, sacó su cuchillo y se fue. Omoy y Karui lo siguieron. Tutai estaba un poco ansioso, miró a Leirín y dijo. Señor Leirín, creo que no es como si lo estuvieran controlando, debería ser que él, como una fuerza de pilar humana, realmente ve lo que nosotros no podemos ver. Además, Bi es una persona que siempre te ha defendido a ti y a la aldea, y si Naruto realmente está haciendo algo para dañar a la aldea, Bi-sama definitivamente peleará. Ahora, si Hiroshi no pelea, debe haber visto el futuro, la aldea y tú pueden haber resultado heridos, y eligió ayudar a Naruto para poder proteger la aldea del futuro y a ti. Además, si no estás de acuerdo con las palabras de Naruto, con la fuerza de Naruto, me temo que cuando llegue el momento, la aldea realmente. Thunder Shadow se quedó en su lugar, recibiendo el tratamiento de Nozomi, escuchando las palabras de Tsuchidai, después de unos segundos de contemplación, Leikage habló. Tsuchidai, ve a detener a Darui y deja que Naruto tome ese edificio. Tsuchidai. Sí. Después de decir esto, Leirín pareció haber renunciado a algo, y de repente sintió que sus hombros estaban mucho más fáciles, y fue en ese momento que sintió el dolor en el pecho. Oye, dame una inyección de anestesia. She miró a su jefe con cierta angustia, el jefe en el pasado, que nunca tomó anestésicos. Los tipos duros también se lastiman a veces. Aquí, Kirabi llevó a Naruto al ático de la aldea, y una docena de ninjas aparecieron instantáneamente, bloqueando el frente. Kirabi resopló con frialdad. Donge, mi hermano mayor aceptó que Naruto tome este edificio. Uno de los líderes dijo bruscamente. Perdóname, mi señor, este es el lugar importante de la aldea, por favor, aléjate lo antes posible, de lo contrario, no nos culpes por no pensar en la misma aldea. Kirabi instantáneamente se convirtió en una bestia de media cola y dijo enojado. Parece que va a haber una pelea. Darui sacó su cuchillo y rugió. Oye, Bisama, ¿realmente convertiste a Naruto en enemigo de la aldea? Kirabi, mi hermano mayor lo ha reconocido, todavía quieres romper el contrato, realmente quiero que Naruto destruya la aldea. Darui miró a Naruto con inquietud, y la cabeza de Kamishinobu dio un paso adelante. Capitán, ¿qué debo hacer? La frente de Darui sudaba, prepárate para pelear. Naruto suspiró, ¿realmente quería hacerlo? En ese momento, Tutai apareció en escena y dijo. Detente. Luego, miró a Naruto, Naruto, Lord Tunderkage estuvo de acuerdo en que deberías tomar este edificio. Darui se sorprendió. ¿Qué? El jefe estuvo de acuerdo. Tutai asintió y luego miró a las tropas que custodiaban aquí y dijo. Tropas de guardia, retírense, no bloqueen, esta es la orden del señor Leying. Todos vieron que Lord Tsuchida ya había hablado, era realmente la orden del señor Tundersadow, aunque hubo algunas quejas, pero no había manera, la aldea Yunjin, los ninjas eran particularmente particulares en seguir las órdenes. Chibabi dio un paso adelante, directamente se metió con una bestia, ocho patas de pulpo expuestas, envolvió directamente todo el ático y luego lo arrancó. Al ver esta escena, los corazones de los ninjas de toda la aldea Yunjin eran difíciles de aceptar. Su propio poder de pilar de la gente, robó su propia casa, que la aldea sufrió. Naruto voló hacia Koachi, y luego miró a Tsuchida y dijo. Kyo Tsuchida, ayúdame a decirle al señor Tunderkage, solo dile que en el futuro, se alegrará de su decisión. Diciendo. Eso, con un zumbido, el dios del trueno volador tomó el ático envuelto de ocho colas y se fue volando directamente. Con un golpe, Yao abrazó el ático y aterrizó directamente en la superficie del lago bajo la lluvia. Naruto se secó el sudor de la frente y suspiró felizmente. Mueve el punto del marcador para aterrizar, exitoso. Originalmente, según el marcado, cayó directamente a la torre, pero considerando el problema de la fuerza, cayó directamente sobre el lago para estar seguro. Chirabi dijo enojado. Vamos, todavía es un éxito, prefiero aterrizar en la torre. Resultó que para evitar que el ático entrara al agua, las patas de pulpo de Chirabi estaban envueltas con mucha fuerza, y cuando cayó, pudo controlar chakra para no hundirse. Al escuchar el movimiento, Nagato y Conan salieron. Nagato miró el edificio sostenido por Kirabi y miró a Naruto, hermano menor, esto es. Naruto sonrió levemente, buenas cosas desde afuera. Diciendo. Eso, saludó al tío Bi y puso el ático encima de un edificio de techo plano en la aldea Yujin. Entonces, Chirabi volvió a su forma humana y suspiró. Estoy exhausto. Naruto tiró de Kirabi y dijo. No descanses, llévanos adentro y estudiemos. Entonces. Kirabi tomó a Naruto, Nagato y Conan, y fueron juntos al ático, e incluso el tío serpiente Orochimaru escuchó la noticia y se apresuró a animarlo. Mientras se presentaba, Kirabi escogió algunos pergaminos y se preparó para llevárselos a sus aprendices, todos los cuales eran adecuados para el cultivo del atributo trueno. Xiaonan se sorprendió al descubrir que en realidad había su propia técnica de cultivo en ellos. Realmente no esperaba que la técnica de origami que me enseñó el maestro Jiraiya estuviera realmente registrada con tanto detalle. Nagato también estaba muy sorprendida. En realidad existe una técnica de sellado del clan Vortex, es realmente rara. La lengua del tío serpiente se lamió los dedos, y luego pasó una página, ojeó con entusiasmo y dijo emocionado. Resulta que Yunjin también está haciendo algunos experimentos en el cuerpo humano, ya ves, los datos experimentales de este registro de fuerza del pilar humano, bueno, es realmente detallado. Diciendo eso, Orochimaru miró a Kirabi y dijo. Tu nacimiento no es fácil. Nagato estaba muy sorprendida. Los libros de estos son todo tipo de artes, he dado vuelta una docena de libros, hay cinco aldeas principales y hay algunas otras aldeas ninja, básicamente aldeas con cabezas y caras, todas ellas. Xiaonan asintió y dijo. Incluso las técnicas de la aldea que han desaparecido, en realidad hay algunas de ellas. El tío serpiente estaba pensativo, miró el edificio y adivinó. Este es obviamente un ático con artes secretas, en el mundo de hoy, solo hay un pueblo que tiene el poder de recolectar todo tipo de artes secretas y tener la fuerza para preservarlas. Diciendo eso, Orochimaru miró a Kirabi y dijo. Esa es la aldea con la primera fuerza militar entre las cinco potencias principales, la aldea Yunjin. Nagato miró a Naruto con sorpresa, entonces, ¿esto fue arrebatado del país de las nubes? Naruto sonrió y dijo. Este ático me lo dio Lord Tunder Kage. Kirabi. Rapeó. Así es, fue Naruto quien luchó con mi hermano, y mi hermano perdió, dáselo a Naruto. Xiaonan estaba muy feliz y dijo. El hermano menor es poderoso ahora, todavía estoy preocupado por los niños con otros atributos además de sus propios atributos, que enseñarles. Naruto asintió y dijo. La técnica secreta en esto básicamente se puede usar como la fuente de nuestra fuerza, primero podemos cultivar a estos 36 niños, y luego convocarlos, y al mismo tiempo, continuar expandiendo nuestro poder superior, expandir el equipo y atraer personas de ideas afines. La gran píldora de serpiente dijo. Con este tren de pensamiento, siento como si hubiera regresado a la organización Xiao. Naruto sonrió y puso su brazo alrededor del crío serpiente. De ninguna manera, quien llamó a nuestra organización celestial, el predecesor fue Xiao, pero el verdadero significado de Xiao es amanecer, amanecer, luz, esta es una hermosa visión. Y nosotros, Dios, no tenemos visiones, solo el futuro, queremos el futuro real. Diciendo eso, Naruto miró a Orochimaru y dijo. Tío serpiente, busquemos también algunos aprendices para enseñarle. La gran píldora de serpiente sonrió levemente, como si recordara algo. Lo olvidaré, enséñale esto a la gente, estoy demasiado cansado, así que no lo haré. Naruto preguntó. ¿Es por Sasuke? ¿O un álbum de cuerda? La gran píldora de la serpiente se quedó en silencio y luego dijo. Entré para estudiar otros libros. Naruto suspiró, parecía que el crío serpiente todavía tenía un toque de suavidad escondido en su corazón que era difícil de encontrar para la gente común. Así es, después de todo, después del sacrificio del maestro en la vida anterior, el crío serpiente vivió con la apariencia de un hada lujuriosa, corriendo por el pueblo todo el día, a veces loco, a veces normal. Nagato y Conan, que también estaban estudiando, y Kirabi tiraron de Naruto. Ve, sal conmigo. Naruto frunció el ceño, ¿para qué? Kirabi dijo. Te mostraré el método de respiración Leidun y te mostraré cómo activar las células. Naruto estaba desconcertado, tengo un chakra de nueve colas, dios del trueno volador, ¿para qué estoy aprendiendo esto? Kirabi lo pensó, y también para mí, aunque el método de respiración del trueno es muy beneficioso para el cultivo del cuerpo físico, pero la fuerza existente de Naruto, básicamente nadie puede acercarse, incluso si está cerca, bajo el chakra de nueve colas, no se puede matar y se recupera rápidamente. Entonces sígueme y muéstrale a los estudiantes. Naruto asintió, eso está bien. Entonces, Kirabi llevó a Naruto a la estación de estudiantes y llamó a la clase de Kirabi, que era un total de cuatro niños ninja. Al ver que Naruto también venía, los niños de las otras clases también salieron. Kirabi miró a las cuatro personas. Está bien, hoy el maestro les enseñará a fondo el método de respiración del trueno, aunque es un ninjutsu de grado B, será de gran beneficio para ejercitar su cuerpo, y en el futuro, practicarán ninjutsu sobre el sistema del trueno. Diciendo, eso, Kirabi leí poseyó la luz, y de repente, un sonido crepitante sonó en la escena. Los diablillos exclamaron uno tras otro, especialmente los cuatro aprendices de Kirabi, que estaban felices. Todos son niños, han adorado el poder desde que eran jóvenes, anhelan el poder, porque son atributos del trueno, y han recibido una buena guía y práctica, por lo que no han mostrado su prominencia. Yuin Yaiko está entre ellos. Kirabi miró a los cuatro diablillos y rugió. Hagan un sello conmigo. Los cuatro diablillos lo hicieron rápidamente y, como resultado, sólo condensaron el chakra del trueno, pero no pudieron enviar rayos. Maestro, no puedo sentir el rayo. Sí, maestro, no puedo enviarlo. Kirabi dijo enojado. Con tu corazón, con tu corazón lo sabes. Sé emocional. Los cuatro diablillos fruncieron el ceño, como si sus expresiones se sonrojaran. Maestro, no puedes sentirlo con tu corazón. Sí, sí. Kirabi arqueó las cejas, muy enojado, maldita sea, ten cuidado, usa tu fuerza, y luego agitó directamente un rayo, una luz eléctrica como una serpiente, enredada directamente con cuatro diablillos. ¡Aaaya! En las gradas, los demás estudiantes gritaron uno tras otro. ¡Oh, oh, oh, oh! Varias compañeras de clase se taparon los ojos y Chun-Yu exclamó. ¡Es tan cruel! Kirabi, ¿lo sientes ahora? Los cuatro diablillos asintieron uno tras otro, y Yu-Yin Yaiko tomó la iniciativa y dijo. Lo siento, lo siento. Al recibir su respuesta satisfactoria, Kirabi asintió. Muy bien, bien. Entonces, Kirabi les pidió a los cuatro diablillos que condensaran Leidun Chakra nuevamente y comenzó a practicar. Como resultado, varias personas todavía estaban como ahora, sus caras estaban rojas y ni una sola flor de relámpago apareció en sus cuerpos. Kirabi suspiró, mirando a los cuatro diablillos, con una expresión asustada, temiendo que comenzara a emitir relámpagos nuevamente, se acercó y tomó la mano de Yu-Yin Yaiko, y luego le pidió a Yaiko que también tomara las manos de los otros tres pequeños amigos. Todos, presten atención, siganme. Diciendo eso, Kirabi comenzó a inhalar y exhalar, y luego, en un instante, truenos y relámpagos estaban por todas partes, y la luz eléctrica crepitó sobre los cuatro diablillos. Yu-Yin Yaiko tartanudeó con electricidad, división, maestro, nosotros, ¿hay sentimientos? Llegaron. Kirabi sacudió la cabeza y dijo, dame un respiro, percibe con cuidado, la razón por la que aún no puedes condensar es que el punto de conexión entre células y células no se ha abierto, ahora percibe con cuidado. Al escuchar las palabras de Kirabi, los cuatro Inns se apresuraron a meditar y percibir. La corriente de chakra de Kirabi, caminando sobre los cuatro Inns, los ayudó a adaptarse por cierto, y lentamente, las cuatro personas comenzaron a emerger su propio chakra del trueno. Kirabi sonrió levemente, ya que lo sintió, demostrando que funcionaba. Debido a que el trueno y el relámpago se atraen entre sí, después de que Kirabi descubrió el chakra del trueno de los cuatro Inns, inmediatamente usó su propio chakra del relámpago para inducirlo, forzando al chakra del trueno en sus cuerpos a salir. Las cejas de Yujin Yaiko se fruncieron levemente, porque descubrió que el poder del trueno en su cuerpo, estimulado por la electricidad externa, quería salir de su cuerpo cada vez más. Sin embargo, se sentía como una membrana, era difícil salir, muy incómodo. Quería chorear, pero me detuvieron. Kirabi lo notó e inmediatamente aumentó la corriente. U. Naruto observó a un lado, frunciendo el ceño ligeramente. Sabía lo que estaba haciendo Kirabi, porque cuando practicó el patrón inmortal en su vida anterior y condensó el chakra de las hadas él mismo, Lord Fukasaku también hizo un movimiento similar para ayudarlo a condensar el chakra inmortal. Aunque este método es bueno, también tiene una desventaja. Es decir, una vez que acumula demasiado chakra, puede salirse de control. Al igual que absorber el chakra de las hadas él mismo, si no fuera porque Lord Fukasaku sostiene un látigo y se bombea a tiempo, su cuerpo podría haberse deformado en cualquier momento. Los cuatro Ims frente a él son iguales, bajo la estimulación continua de la corriente, si no han estallado con éxito, pueden explotar y morir. Kirabi frunció el ceño levemente. Si este estímulo no había salido, entonces era necesario aumentar la corriente nuevamente. El sonido de Cici estalló y, de repente, tres pequeños fantasmas no pudieron resistirse en absoluto y emitieron sonidos de a a a. Naruto exclamó. Tío B. Kirabi suspiró y se preparó para detenerse. Yujin Yaiko dijo. Todavía puedo resistir, maestro, no me suelte. Diciendo. Eso, Yujin Yaiko controló su leído un chakra, condensando su madre. El compañero que sostenía la mano de Yujin Yaiko fue expulsado directamente. Chirabi se sorprendió un poco, este Yaiko ha controlado constantemente leído un chakra, y también comprende la verdad de la repulsión del mismo sexo y la atracción del sexo opuesto, y usará el principio de atributos para conectar directamente la conexión para volar. Resultó que en el caso de la electricidad, las personas están conectadas, y la mano solo agarrará cada vez más fuerte, y es imposible aflojarla, pero Yujin Yaiko es muy inteligente y en realidad usa directamente la verdad de la repulsión de atributos. Maestro, ven de nuevo, estaré casi allí. Cuando Chirabi escuchó esto, asintió y su respiración celular continuó aumentando. Crepitar, crepitar. La corriente violenta, los espectadores que miraban estaban emocionantes, las tres personas que fueron expulsadas, mirando a Yaiko que estaba en shock, todavía apretaban los dientes e insistían, e incluso las comisuras de sus bocas estaban mordidas hasta sangrar, y fueron admiradas de inmediato. Para las tres personas que acababan de experimentar ser electrificadas, conociendo el dolor, se sintió como si cada célula estuviera siendo azotada. En un instante, los tres parecieron ser Yaiko. Vamos, Yaiko. Espera, Yaiko. Vamos, Yaiko. Las tres personas gritaron por Yaiko, no muy lejos, Chunyu se cubrió la boca, las lágrimas fluyeron por las comisuras de sus ojos, mirando al adolescente que trabajaba tan duro en el campo, no pudo contenerse más, llorando y gritando. Yaiko, vamos. ¿Cómo? Una luz que de repente brilló en el corazón de Yaiko en la oscuridad, pareció haber encontrado una salida, se elevó hacia el cielo, abrió los ojos enojado y rugió. Ah. Entonces, la electricidad estalló del cuerpo de Yaiko que se disparó en todas direcciones, crepitando y estallando en la superficie del lago, agitando olas de agua una tras otra. Kirabi asintió con satisfacción y dijo, No está mal, no está mal, es un pulso. Después del brote, Yaiko jadeó y luego se arrodilló directamente con cansancio, apoyando sus manos en la superficie del agua, y las gotas de agua continuaron cayendo de debajo de su cabello y goteando sobre la superficie del agua. Yaiko se miró reflejado en la superficie del agua y, de repente, sonrió feliz. Las otras tres personas también se acercaron, abrazaron a Yaiko y sonrieron felices. Como huérfano de guerra, nada es más feliz que ganar fuerza. Kirabi se acercó a Yaiko y le arrojó un pergamino. A continuación, practica el contenido de este pergamino, aunque hayas abierto con éxito el pulso, leído un chakra se puede movilizar, pero tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte por el momento. Para comprender, para practicar el método de respiración del trueno, el cuerpo debe ser duro, no duro, no puedes soportar una corriente tan alta, no puedes soportarla, la resistencia de fricción del aire bajo un movimiento de alta velocidad. Yaiko se inclinó y le agradeció. Gracias, maestro. Sí, ganó poder, uno, sintió que mientras practicara bien con su maestro, podría volverse extremadamente poderoso. Kirabi miró a las otras tres personas. No sean perezosos los tres, ya los he llamado una vez hoy, y continuaré con la electricidad mañana hasta que abran su pulso. Cuando los tres diablillos escucharon esto, inmediatamente fueron como berenjenas golpeadas por la escarcha. Yuyi Naruyu miró a Yaiko desde la distancia, riendo en secreto. Xiaonan se dio cuenta de esto y de repente sintió que la sonrisa de Chunyu era exactamente la misma que cuando miró a Yaiko. Se acercó, miró a Chunyu y dijo, ¿Lo estás mirando? Chun. Yu vio que el orángel se preguntaba, como si hubiera adivinado un pequeño secreto, y de repente se sonrojó. Ah, estoy feliz por mis compañeros. Xiaonan sonrió levemente, el rubor de una niña es mejor que demasiadas palabras. Después de que Chunyu escuchó, las raíces de sus orejas se pusieron rojas. Como si tuviera una muy buena impresión de esta niña, Xiaonan bajó su cuerpo y preguntó, ¿Te gustaría practicar conmigo, aunque mi técnica no es particularmente combativa? Cuando Chunyu escuchó esto, el orángel realmente quería ser su propio maestro y dijo felizmente, voluntario y dispuesto, no me gusta mucho pelear. Cuando Xiaonan escuchó esto, le tocó la cabeza con una sonrisa. Los 36 hijos de Yu-jin, esta es la esperanza de Yu-jin en el futuro, y también es una fuerza importante bajo Naruto en el futuro. Porque todavía queda mucho tiempo antes de la llegada de Otsuki, para entrenar a este grupo de personas, y luego entrenar al siguiente grupo de personas, formará una columna vertebral, que son los guardias bajo Naruto. Pero en este momento, la fuerza de Naruto no es suficiente. Estos niños son sólo el futuro, no las fuerzas del presente. Kirabi y Conan, incluida Nagato, que llegó, enseñaban constantemente a estos niños, e incluso los tres aceptaron a sus propios discípulos como sus maestros. Pensando en esto, Naruto pensó en Konohamaru, su hermano menor número uno, su propio gran discípulo. Suspiró, presumiblemente debido a sus propios asuntos, Konohamaru estaba en la aldea y no se defendió para discutir con los demás. Con sólo pensarlo, Naruto frunció el ceño de repente. Debido a que sintió un chakra extraño, Kirabi también resopló y miró a Naruto. Naruto. Naruto asintió, lo noté. Con eso, Naruto se dio la vuelta para irse. Fuera de la aldea yuyin, en un bosque, Naruto voló hacia abajo, miró a su alrededor, el extraño chakra desapareció en un instante, frunció el ceño, instantáneamente encendió el modo nueve colas y luego inmediatamente fijó el objetivo. Sal. Tan pronto como las palabras cayeron, se escuchó una voz susurrante y el absoluto negro emergió de dentro de los árboles. Kyu-Gendai-nyo, Naruto. Naruto sonrió un poco sorprendido, resultó ser tú, todavía me preguntaba ahora mismo, ¿quién podría hacer que el chakra de la bestia con cola en mi cuerpo se moviera? Eijue sonrió desafiante. Es impactante, es cierto, porque yo y las nueve colas en tu cuerpo, y las ocho colas en tu aldea yuyin, pero son buenos amigos, pero no me conocen. Naruto resopló con frialdad, si no hubiera renacido de su vida anterior, lo haría. De hecho, se sorprendió en ese momento. Pero ahora, Naruto lo observó mientras fingía en silencio, sin querer perforarlo. Kurohue caminó hacia el lado de Naruto, lo miró y dijo, Naruto-kun, quiero saber, ¿cuál es tu propósito y has hecho tanto? Naruto frunció el ceño, ¿Obito te pidió que vinieras y preguntaras eso? Eijue se dio la vuelta y miró como si yo fuera el verdadero maestro detrás de escena. No, esta oración la pregunté yo como yo mismo. Naruto dijo con sospecha, ¿no eres la conciencia de Madara? Quedarse con Obito no es para ayudarlo a completar el plan del ojo de la luna. Después de escuchar esto, Eiji se rió y dijo, tú, tú, como esas personas en el mundo, solo vives en el conocimiento de lo que veo. Naruto sonrió levemente en su corazón, Xiao Xi'an, y fingió ser forzado, luchó contigo en su vida anterior, Lao Tzu personalmente te arrojó a la luna y la selló, en ese momento, tú, pero papá llorando y madre gritando, temerosos de no poder hacerlo. Kuro miró a Naruto y dijo con una sonrisa juguetona, decir algo que quizás no entiendas, tu historia, a mis ojos, es solo una rutina diaria. Incluso algunos de tus eventos más importantes son solo mis medios. Puedes verlo porque quiero que lo veas. Naruto resopló con frialdad, tu tono arrogante no ha cambiado. Sin detenerse en el significado de las palabras de Naruto en este momento, Kuro solo pensó que Naruto dudaba y no creía en sus palabras. Miró a Naruto y preguntó, aún no has respondido a mi pregunta, Naruto. Naruto dijo con un guiño, ¿por qué debería responder a tu pregunta? Hey, Jue maldijo en secreto en su corazón, realmente no es un tipo que juega a las cartas de acuerdo con el sentido común, hazlo. Las reencarnaciones de Asura están todas tan maltratadas, y no hay ninguna reencarnación de Indra a la que engañar. Hey, Jue sonrió y dijo, quizás pueda ayudarte y lograr tu objetivo. Naruto estaba interesado en lo que dijo el negro, este tipo, en realidad estaba pensando en engañarse a sí mismo, es realmente interesante, está bien, escucha lo que dice primero, para que puedas engañarlo. Entonces, Naruto miró a Kuroji y preguntó, ¿por qué debería creer lo que dijo? un enemigo, ¿quién sabe si trajiste a la facción del suelo para engañarte a ti mismo? Hey, Jue sonrió levemente, es solo una parte de mi plan. Naruto preguntó falsamente, ¿oh? Entonces, ¿sigues siendo el maestro detrás de escena? Hey, Jue, por supuesto. Naruto frunció el ceño, no puedo confiar en ti solo por tus palabras, a menos que puedas dar algo de sinceridad. Hey, Jue asintió y dijo, sí, pero dime primero, ¿cuál es el propósito de lo que has hecho hasta ahora? Naruto lo pensó en su corazón y luego dijo profundamente, para eliminar el odio en este mundo y dar la bienvenida a la verdadera paz. Los ojos de Kuro se entrecerraron levemente, oh, y miró a Naruto. Naruto suspiró y dijo, ya sé que mi padre es la cuarta generación, y también sé cómo murió mi madre, así que sé la verdadera identidad de Obito. Diciendo eso, Naruto fingió estar disgustado. Odio este tipo de matanza causada por la guerra, el odio, la política y la lucha entre aldeas y aldeas debido a la fuerza. Quiero acabar con este mundo problemático y gobernar el mundo ninja. Hey, Jue dijo con sospecha, entonces los deseos de tu y Obito no son los mismos, el plan de Mooneye es llevar este mundo hipócrita a la paz. Naruto resopló con frialdad, tú mismo lo crees, ¿lo has dicho? Hey, Jue quedó atónito ante Naruto y luego dijo, entonces, ¿por qué crees que el plan Ojo de Luna no puede funcionar? Naruto sacudió su abrigo y dijo, obviamente puedo confiar en mi propia fuerza, a través del asesinato, dejar que el mundo ninja se arrodille a mis pies, obedezca mis reglas y concentre todo el odio en mí, esto no es mejor que ir a ese mundo de ensueño, volverse real, volverse confiable. Kuro tragó un bocado de saliva. Efectivamente, la reencarnación de Asura es diferente. O la reencarnación de Indra es fácil de engañar, cambia la tablilla de piedra y luego déjalo abrir un ojo de rueda de escritura de caleidoscopio él mismo y sube a verlo. Después de que Naruto terminó de hablar, no se olvidó de preguntarle a Kuroge, ¿no crees que lo bueno de soñar, no importa cuán realista sea, también es falso, es mejor unirte a mí para conquistar el mundo ninja y calmar la agitación en este mundo ninja? Hey Jueu resopló, muy sorprendido, este tipo realmente quiere meterse en la pandilla. Esto es todo un asunto, este Naruto ha sido ennegrecido a primera vista, y no es imposible para mí usarlo un poco. Ups, algunos dolores de cabeza. Hey Jueu sigue siendo la primera vez que se encuentra con dos reencarnaciones que están ennegrecidas juntas, hay buenas y malas. Lo bueno es que no hay resistencia positiva en absoluto, todo es para tirar a todo el mundo ninja al agua. Lo malo es que el Naruto ennegrecido, con la gente de su lado, no coopera a, es una relación competitiva, esto y esto. Uno quiere que todo el mundo sueñe, y el otro quiere que todo el mundo esté unido. Por un momento, Hey Jueu estuvo un poco indeciso. Naruto miró a Kuroji y dijo, Oye. Dije mi propósito, da un mensaje sincero. Hey Jueu frunció el ceño, ¿qué quieres? Naruto. Sonrió, la risa negra era un poco débil en su corazón, ¿cómo podría este niño ver a través de sí mismo? Te escucho, pareces haber vivido una vida larga, incluso más larga que Madara. Hey dijo sin desdén, que es Madara, todos son jóvenes frente a mí. Las comisuras de la boca de Naruto se crisparon levemente, este tipo está realmente golpeado, y en esta vida lo sellará en la luna. Entonces, dado que este es el caso, quiero preguntar, ¿cómo se abrió el ojo de la reencarnación de Madara? Al ver a Naruto preguntar esto, los ojos de Kuroji se entrecerraron levemente y miró a Naruto con una cara seria. Pequeño fantasma, ¿qué pretendes hacer? Naruto se burló, ¿estoy probando tu sinceridad? Hey Jue frunció el ceño, ¿qué quieres decir con esto? Naruto miró a Kurojue y dijo, debes entender que hay una cierta razón por la que puedo controlar con éxito el ojo de la reencarnación, y también debes saber esto muy bien. Al mirar a los ojos de Naruto, Kuro parecía querer ver a través de él. Este Naruto, porque parecía que lo sabía todo y, además, como si se estuviera probando a sí mismo para decir algo, estaba dispuesto a creerse a sí mismo, Al mirar la expresión sonriente de Naruto, el corazón de Hey Jue fue negado nuevamente. Porque es imposible, él es la persona que ha vivido más tiempo en este mundo ninja, y también es la persona con el diseño más largo en este mundo ninja, y hasta ahora, todo sigue en su propio diseño. Y este Naruto es sólo una pequeña variable en su diseño. Hey Jue resopló con frialdad y dijo con confianza, El ojo de la reencarnación de Madara, lo guié para que lo abriera, cuando luchó contra el pilar, mordió un trozo de carne y sangre en el cuerpo del pilar, y al mismo tiempo, en sus propios ojos, grabó de antemano una técnica prohibida para volver a la vida, y luego fusionó la sangre y la carne entre los pilares que mordió consigo mismo, lo que abrió con éxito el ojo de la reencarnación. Después de que Hey Jue terminó de hablar, miró a Naruto. Lo sé, también estás trabajando en un plan para cultivar el ojo de la reencarnación, después de todo, tomaste el brazo de tu Anzan, pero quiero decirte que el verdadero secreto para abrir el ojo de la reencarnación no es tan simple. Naruto dijo con un suspiro. Escuché a Obito decir que Madara es la reencarnación de Asura y Madara es la reencarnación de Indra, y también dijo que Sasuke y yo somos las reencarnaciones de esta vida, mientras obtenga la carne y la sangre de Sasuke, No. Cuando Kuro escuchó a Naruto decir esto, su corazón se tranquilizó de inmediato. Este Naruto, realmente sólo conoce a uno, no al otro. HMPH, simplemente se asustó a sí mismo al pensar que realmente sabía algo. Hey Jue miró a Naruto. Simplemente entiendes a uno de ellos, Madara puede abrir con éxito el ojo de la reencarnación, eso es porque él mismo es Indra, y sus ojos son los ojos de Indra. La condición necesaria para abrir el ojo de la reencarnación es el ojo de Indra, más el poder de Asura e Indra, de lo contrario, no funcionará en absoluto. De lo contrario, ¿por qué Obito no abre el ojo de la reencarnación por sí mismo y corteja a Sasuke por algo? Realmente es para cultivar a su propia gente para la venganza, pensar demasiado. Los ojos de Naruto se entrecerraron levemente y, a través del cliché, estaba seguro de que Kuro realmente quería conquistarse a sí mismo, y se dijo este harto secreto. Además, estableció el hecho de que Obito estaba usando a Sasuke como un experimento, o más bien un peón importante propio. Estaba un poco inquieto en su corazón, y miró a Hey Jue frente a él y dijo, lo que dijiste es de hecho harto secreto, parece que tu sinceridad es muy suficiente, dime, ¿cómo puedes ayudarme? Hey Jue sonrió, no está mal, este Asura parece que está a punto de ser incluido en el plan, dependiendo de la situación, el momento de la resurrección de su madre está a la vuelta de la esquina. H.M.P.H., Ahi, Jue, en esta vida, sus dos hijos han sido engañados por ellos mismos, y su secta ninja no está lejos del final del día. Todavía hay muchos usos para el ojo de la reencarnación, creo que aún no lo has descubierto, puedo enseñarte cómo desarrollar el verdadero ojo de la reencarnación. Mirando la sonrisa negra y malvada, Naruto frunció el ceño, el verdadero ojo de la reencarnación. Hey Jue asintió y dijo, eso es, no quieres controlar todo el mundo ninja, entonces, como el poder necesario para controlar el mundo, las bestias con cola son cruciales, el uso real del ojo de la reencarnación, pero se usa para controlar a estas bestias con cola y hacerlas obedientes. Naruto resopló, sorprendido, todavía puede ser así. Al ver, que Naruto ya había mordido el anzuelo, Kuro sonrió y dijo, por supuesto, pero antes de enseñarte, también tengo condiciones. Naruto frunció el ceño, ¿qué condiciones? Kuro miró a Naruto, necesito dejar un chakra dentro de tu cuerpo. El rostro de Naruto instantáneamente se puso serio. Al ver esto, Hey Jue dijo, no te preocupes, es solo un chakra, que es conveniente para que tú y yo nos comuniquemos. Naruto resopló con frialdad, tú y yo somos estúpidos, Madara fue sacado directamente del nido por ti, inmóvil, en cuanto a la razón, debe ser algo. Te quedaste en su cuerpo, de lo contrario Madara nos moverá. Naruto sacudió su abrigo, pensaré en tu propuesta. Con eso, Naruto se dio la vuelta y se fue directamente. Hey Jue estaba un poco confundido, este tipo, ni siquiera tenía espacio para regatear, así que se fue directamente. Seco. Efectivamente, la reencarnación de Asura no es tan buena como la reencarnación de Indra. Sin embargo, no fue sin ganancia, al menos Naruto no se negó, y estaba muy feliz de aceptar las condiciones que le ofreció, lo cual era una buena señal. Pensando en ello de esta manera, Hey Jue sonrió y se escondió bajo tierra. Iba a regresar y ver qué estaba pasando allí. Base blanca. Sasuke estaba acostado en la operación, con una gran cantidad de equipo de pruebas médicas adherido a su cuerpo, y estaba mirando desde un lado, con el ceño ligeramente fruncido. Dices, ¿esto realmente va a funcionar? Obito lo abrazó y se inclinó detrás de él. Así es como Madara abrió el ojo de la reencarnación, y eso es lo que me dijo. Estaba. Un poco emocionado, especialmente al mirar la cara entre los pilares frente al pecho de Sasuke, sintió que se estaba acercando a este mundo, el poder del principio. Sí. Six Dao Immortals, esta persona de la leyenda, ahora está analizando la fuente de su poder, lo cual es realmente embriagador. Orochimaru-sama incluso quiso gritar. Señor Orochimaru, ¿me ves? ¿Ves mis logros? Obito miró el campo y, de repente, sus ojos miraron hacia un lado y, efectivamente, se escuchó una voz retumbante y Eijue salió de la tierra. Obito frunció el ceño, ¿dónde has estado? Kuro dijo. Salí a investigar y descubrí que Naruto fue a Konoha, y luego fue al país del trueno, y también luchó con Thunder Shadow, llevándose un ático en el país del trueno que contenía artes secretas. Obito resopló, muy sorprendido, ¿entonces, Thunder Shadow fue sometido por Naruto? Eijue asintió y dijo. Sí. Obito resopló con frialdad, recordando la reunión de las cinco sombras, ese pifu Thunder Shadow, e involuntariamente habló. Ese viejo pifu, es bueno vencerlo, pero este Naruto también es lo suficientemente holgazán, ¿qué va a hacer? ¿A luchar contra Thunder Shadow? Kuroge respondió. Según la inteligencia de Gaijue, es porque el país del trueno le pidió a Konoha que entregara a Yao o a la princesa Hinata Hinata, de lo contrario irá a la guerra con Konoha y la llamada alianza no existirá. Obito se tocó la barbilla y dijo con una sonrisa juguetona. Entonces ese es el caso, Naruto, realmente no puedo imaginar que en comparación con la aldea y el maestro, esta mujer sea el alma de Naruto. Eijue se inclinó y dijo. ¿Quieres hacer algunos artículos? Obito miró a Sasuke en el campo y dijo. Bueno, del lado de Sasuke, la evolución aún no sabe cuál es la situación, antes de eso, una vez que se forme la alianza de los cinco países principales, es muy desfavorable para nosotros, por lo que es necesario hacer un pequeño movimiento y dejar que ellos mismos adivinen. Es de noche. Un vórtice espacio temporal con tierra flotaba sobre los muros defensivos de Konoha, y luego se infiltró en la aldea de Konoha. Después de buscar un poco, llegó a la casa de Inata. A través de la búsqueda del sello, encontró a la persona que quería encontrar. Entonces, activó el vórtice espacio temporal y se preparó para ingresar, pero quién sabe, después de que se activó el vórtice espacio temporal, se bloqueó. Obito estaba un poco aturdido y dijo sorprendido. ¿En realidad hay un encantamiento? A punto de abrirse a la fuerza, el avatar de la sombra Naruto apareció a su lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Obito sonrió levemente. ¿Eres realmente cuidadoso? En realidad configuraste un encantamiento aquí y dejaste un doppelganger de sombra, tu maestro no tiene ese trato. El doppelganger de sombra Naruto resopló con frialdad. Ya he sincronizado tu información con mi maestro, así que, como mínimo, la fuerza de mi maestro es más que suficiente para lidiar contigo. Obito resopló con frialdad, parece que no puedo entrar aquí, o supongo que te fortificarás. Las cejas de Naruto se fruncieron, Obito, para ser honesto, en este momento, realmente no me gustas, y siempre me gusta amenazar con cosas que a los demás les importan, ¿es interesante? ¿Te gustaría amenazarte con ella si Rin estuviera viva? Al escuchar a Naruto decir Rin, Obito instantáneamente dijo enojado. No me menciones esto. Naruto resopló con frialdad. Mi madre solía ser tan buena contigo, pero como resultado, cuando nací, hiciste un buen espectáculo. Parecía que era difícil enfrentar ese período de la historia, y Obito se burló. Este mundo es tan absurdo e hipócrita, pero no importa, en el plan Moneye, reuniré a tu familia, y si puedo, también apareceré en tu sueño perfectamente. Con eso, el vórtice del espacio-tiempo con tierra se activó y desapareció. El doppelganger de la sombra Naruto resopló con frialdad, y el sello transmitió lo que acababa de suceder, yo yo mismo, y luego continuó acechando al lado de Hinata. En el segundo piso, Hinata abrió la ventana y miró la luna en el cielo, pensando en Naruto. Según su padre, el país del trueno se había disculpado oficialmente con Konoha y había retirado el libro de la diplomacia. Hinata se sintió muy feliz al pensar en esto, y se sintió muy feliz al ver que Naruto había ido al país del trueno y había limpiado todo ferozmente, por lo que el otro bando se apiado de él. Pensando en esto, Hinata se sintió muy feliz, esta sensación de tener a alguien que lo apoyara, ¡qué refrescante! Ahora, los ancianos del clan de la familia ven que todos son educados, e incluso cuando su padre toma una decisión ahora, tiene que pedirle su opinión. Esto simplemente no era posible antes. Incluso si él es el mayor de los que se quedan, él no tiene ese trato, todo esto es lo que Naruto-kun ganó para sí mismo. Además, después de que Naruto-sama escuchó que todo esto fue hecho por Naruto, personalmente trajo a Hiraiya-sama para visitarlo, y Hiraiya incluso dijo aún más sin rodeos que él personalmente sería el padre de Naruto para su futura boda con Naruto, y después de decir eso, no se olvidó de reír, puso su brazo alrededor de Naruto-sama y dijo, Tsunade, serás la madre de Naruto. Como resultado, fue golpeado por Tsunade-sama y derribó directamente una pared exterior, y ahora los miembros del clan todavía la están reparando. Juyin, Naruto, que estaba descansando en la habitación, de repente recibió un mensaje sincrónico del topelgajer de la sombra, y luego suspiró, este óbito, está haciendo las cosas de nuevo. El 80% es que no hay progreso de su lado por el momento, y como él mismo, tiene miedo de la formación de la alianza ninja de los cinco países principales, por lo que secretamente hace algo para dividir los cinco países principales. Interesante, realmente interesante. Naruto sonrió levemente, tomar el suelo para poder hacer esto significa que siente la crisis, entonces no puede aflojar, y tiene que tomar la iniciativa para ejercer algo de presión. Con eso, Naruto dejó a Juyin nuevamente, iba a encontrarse con un viejo amigo poderoso. Usando el gran pájaro convocado por Animal Road, Naruto se sentó en él durante la noche antes de finalmente llegar a la tierra de arena al amanecer. Finalmente está aquí. En su vida anterior, para para salvarme, Airo, Naruto se quedó aquí durante mucho tiempo, por lo que Naruto estaba muy familiarizado con este lugar e incluso tenía algo de nostalgia. Porque me encanta la confianza de Ludo en mí, la confianza de Shinobu en Konoha, y fue especialmente buena durante mi tiempo en el cargo. Por lo tanto, después de que Naruto entró en la tierra de arena, no cubrió sus huellas en absoluto y voló directamente hacia la aldea Shinobi de arena. Como resultado, antes de llegar a la aldea, notó que algo andaba mal, ¿qué estaban haciendo los ninjas de arena? ¿Estaban peleando, por qué había fuegos artificiales? Para estar seguro, Naruto sacó el pájaro grande, luego encendió el modo inmortal, usó el poder de levitación del camino celestial, se escondió directamente en el suelo y voló hacia la aldea ninja de arena. Este lado de la aldea Shinobi de arena. El kazecaje primero Airo lidera a los ninjas de arena y está peleando. ¿Quién diablos eres tú? Iro miró enojado al hombre con el hechizo de detonación por todas partes en la aldea, y fue difícil atraparlo. Había siete personas en total, vestidas con la misma ropa que Naruto llevaba ese día. ¿Ni siquiera me reconoces, amo a Ludo? Al escuchar esta voz, Iro y Ludo se sorprendió un poco. Luego, le quitaron la gasa y apareció Naruto. Temari se sorprendió. Naruto. ¿Por qué atacaste nuestro pueblo? Kankuro apretó los dientes y dijo, eres un bastardo, y Naruto todavía te trata como un amigo, en realidad. Al ver a la otra parte tan enojada, la persona que se parecía a Naruto se rió y dijo, hoy es diferente, ahora yo, simplemente dejé el ataque a tu aldea y obtuve tu poder, también deberías haber escuchado, ataqué a la sombra del trueno y les pedí que me entregaran la técnica secreta, tú eres el mismo, entrégalo. Kankuro dijo enojado, tú, chico. Tan pronto como las palabras cayeron, Ailo habló, no, no lo eres. El hombre que se parecía a Naruto frunció el ceño, ¿por qué estás tan seguro? Dije con mucha confianza, no sé quién eres, pero estoy seguro de que definitivamente no eres Naruto, porque aunque son siete personas aquí, sus habilidades son casi las mismas, no podemos atacar a tu entidad, hasta donde yo sé, esta no es la habilidad de Naruto. Y, lo más importante, el verdadero Naruto, incluso si se separara de la aldea de Konoha, no lanzaría un ataque así contra mi aldea. Hablando, de esto, la comisura de la boca de Miyai Lumo levantó una sonrisa confiada y dijo, porque soy amigo de Naruto, Naruto no hará un movimiento contra un amigo. El hombre que se parecía a Naruto se burló, amigo, no te tomé como amigo en absoluto. Me reí, entonces, en realidad no eres Naruto. Y, según mi análisis, debería ser el hombre de la máscara, después de todo, la capacidad de atacar y penetrar, hasta ahora, solo él la tiene en el mundo ninja. Bien dicho, amo algo. Sonó un sonido abrupto y Naruto rugió, corriendo directamente desde afuera de la pared, y luego miró hacia arriba y gritó, Shinra Tenzen. Con un chirrido, la persona que se parecía a Naruto fue asesinada directamente por la repentina repulsión. Al ver esta figura familiar, Airo exclamó emocionado, Naruto. Como el primer narubuki en el mundo ninja, Airo estaba soñando incluso en el sueño del ojo de la luna en su vida anterior, y Naruto vino a jugar consigo mismo cuando era un niño, lo que demuestra lo importante que es para él la amistad de Naruto. Por lo tanto, al ver a Naruto venir a atacar a Shinobu, no lo creyó en absoluto, especialmente después del enfrentamiento, estaba aún más seguro. Ahora, el verdadero Naruto ha aparecido y el malentendido se ha resuelto por completo. Kankuro miró a Naruto acercándose, miró a Naruto a lo lejos con cautela y dijo, ya que eres el verdadero Naruto, ¿quién es el tipo falso de allí? Temar y frunció el ceño. Debería ser el hombre de la máscara, no dije que Airo dijo que este tipo de habilidad penetrante, hasta ahora solo la persona llamada Madara. Airo miró a Naruto y dijo felizmente, ¿por qué estás aquí? Naruto sonrió y dijo, originalmente quería hablar contigo sobre algo, pero no esperaba que esta vez fuera realmente correcto, y alguien vino a hacerse pasar por mí. Después de eso, Naruto me miró a Airo y dijo, no te muevas aquí, venceré a este tipo primero. Diciendo, eso, Naruto se apresuró de inmediato, Kankuro y Temari estaban listos para ayudar, y Airo lo detuvo. No es necesario, Naruto dijo que no había necesidad de ayudar, entonces demuestra que definitivamente lo hará. Dijo, mirando la batalla en la escena. Naruto voló, frotó directamente una pastilla en espiral y luego penetró directamente, la comisura de la boca de Naruto sonrió levemente. Realmente eres tú. Después de penetrar el pasado, Obito aprovechó rápidamente la oportunidad y agarró directamente el brazo de Naruto, y luego el vórtice del espacio-tiempo se abrió, inhalando directamente a la fuerza. ¿Soy yo, qué? Naruto resopló, sus párpados se levantaron. Pío. Shinra Tiansen voló directamente con tierra, y Obito resopló y recibió un golpe sólido. Naruto se burló. Contra ti, soy demasiado vado para volar incluso al dios del trueno. No creas que si recuperas tu otro ojo y abres el doble poder divino, serás fuerte y podrás lidiar conmigo. Después de ser revelado, Obito ya no se escondió, desenregó la técnica de transformación, reveló su rostro original e incluso los seis doppelgangers de las sombras fueron eliminados. Naruto vio a Obito revelar su verdadero cuerpo y se burló. Oh, recupera los ojos, hay un agujero extra en la máscara. Obito apretó los dientes y dijo. Naruto, no te alegres demasiado pronto, ahora apenas me estás reprimiendo con la habilidad del ojo de la reencarnación. Naruto resopló con frialdad. Modo de nueve colas y modo inmortal, ¿cuál crees que puedes vencerme? Además, sigo siendo un dios del trueno volador ninjutsu del tiempo y el espacio, ¿cómo puedes luchar contra mí? Tú, chico. El corazón de Obito está lleno de odio. Desde que apareció Naruto, todos sus arreglos desde entonces han sido como si alguien le hubiera clavado el cuello. Especialmente ahora, frunció el ceño y miró a Naruto. ¿Cómo supiste que estaba aquí, tú? Obito recordó, la marca del dios del trueno volador en su cuerpo la había eliminado, pero la última vez en Konoha, el doppelgager de la sombra de Naruto parecía entrar en su propio tiempo y espacio, ¿podría ser que este tipo también dejara la marca del dios del trueno volador en su propio tiempo y espacio? Al pensar en esto, el rostro de Obito se oscureció. ¿Este tipo, cómo es como su padre? Tiene que marcar donde quiera que vaya, ¿cómo es tan molesto? Ante el interrogatorio de Obito, Naruto extendió las manos impotente y dijo, de ninguna manera, es solo que tengo ese destino contigo, originalmente vine a buscar a mi airo, pero como resultado, cuando te conocí aquí, me disfracé de mi y sabote. Naruto miró la aldea Shinobi de la arena llena de humo, e inmediatamente miró a Obito con ira y dijo, Obito, ¿de verdad crees que no puedo llevarte, solo a arruinar mi reputación afuera? Obito resopló con frialdad, tu reputación todavía está corrompida, como rebelde de Konoha, todos ustedes son famosos entre las cinco grandes potencias. Cuando, escuché las palabras de Obito, di un paso adelante y dije, Konoha no ha emitido ningún documento oficial sobre que Naruto sea un traidor, y además, con respecto a la propuesta de que alguien proponga convertir a Naruto en un criminal buscado internacionalmente, San Country no estuvo de acuerdo, ni siquiera varias otras potencias. Por el contrario, su excelencia, ya se ha convertido en el gran enemigo del mundo ninja, e incluso no hace mucho, acaba de declarar la guerra a nuestras cinco grandes potencias. Naruto extendió las manos y dijo, echa un vistazo. Obito resopló con frialdad, el vórtice del espacio-tiempo se abrió y dijo sin piedad, Naruto, caminemos y veamos. Diciendo, eso, salió corriendo directamente. Naruto no lo persiguió, porque no tenía sentido, Obito podía limpiarse por él ahora, pero quería quedarse con Obito. Porque hay un suelo, la alianza de las cinco potencias principales es significativa y algunas personas se verán obligadas a aceptar la cooperación, lo que favorece su propia integración más adelante. Más importante aún, Sasuke puede crecer y el ojo de la reencarnación puede nutrirse. En cierto modo, Obito no sólo es parte del plan de Kurohie, sino también parte del plan de Naruto. En esencia, siempre que el suelo del cinturón esté dentro del rango controlable, básicamente no es un gran problema. Después de enviar a Obito, Naruto voló de regreso a mi Airo, yo Airo estaba muy feliz, pero cuando vi los ojos de reencarnación de Naruto, todavía estaba aún un poco triste. Naruto, tus ojos me hacen sentir un poco extraño. Se dice que los ojos son la ventana del corazón de las personas, y cuando vi a Naruto antes, Airo pudo ver a través de esos ojos el amor más sincero por los amigos y compañeros en el corazón de Naruto. Eso fue lo que más me atrajo de Hiro y lo que más calentó su corazón solitario. Pero ahora, Naruto tiene los ojos de los inmortales, aunque tiene un gran poder, pero todo lo que veo es indiferencia. Naruto sonrió amargamente, esto tampoco es lo que quiero, no hay manera. Airo. Asintió, sabía que Naruto debía tener sus razones en su corazón. Por cierto, acabaste de decir que viniste a mí esta vez para tener algo, ¿qué pasa? Naruto miró a Temari y Kankuro detrás de él, y Airo supo lo que quería decir y dijo, bueno, iré contigo a dar un paseo fuera del pueblo. Temari dio un paso adelante. No, amo a Lu, ahora eres una sombra de viento, no puedes salir del pueblo casualmente, incluso si quieres ir, tienes que seguirnos. Kankuro también habló. Sí, si antes, no tenía nada que decir, pero ahora Naruto, después de todo, el significado de Kankuro era muy obvio. Las intenciones de Naruto eran desconocidas, y no podían bromear sobre la seguridad de Kaze Kage. Airo se dio la vuelta y sonrió. No te preocupes, el hombre de la máscara que se hace llamar Madara no puede atrapar a Naruto, se escapó cuando lo vio, ¿crees que Naruto realmente quiere? Si no me importa, ustedes están cerca, ¿pueden protegerme? Temari. Esto, Kankuro. Después de eso, Airo agitó su mano y dijo, ayúdenme a calmar a los ninjas de la aldea, miren los edificios dañados y restaurenlos lo antes posible. Después de la explicación, Airo tomó a Naruto y se fue directamente, dejando a Temari y Kankuro con una cara de impotencia.